¿Quién? Nosotros ¿Según nosotros? Sí, a mí, al mejor Ah, ¿el de Los Guarda? No, el de Los Guarda, perdón El de Los Guarda es el mejor según todo el mundo Según todo el mundo Los premios, las estadísticas Los Guarda son los mejores La voz de la calle Sí, sí, sí Se habla por todos lados de que Los Guarda Son el mejor producto que tiene a Bueno TV Así que... Ay, ay, ay Los veo estuvir como de unos medios hechos mierda Sí, sí, viste Están medios hechos poronga Como que aparecen y es como que... No, no nos hacemos cargo del programa que van a ver ahora ¿Pasa que ayer salieron Los Guarda? Sí Ah, claro Se salió Ahora entiendo la situación Disculpa, disculpa En Nacho Pina viene marcándonos el reloj Pidiendo la obra, literal Es como... Es la voz de la razón, Nacho Pina Bueno, gente Ya te lo sé Nos están silenciando Nos están silenciando Hay censura Hay censura Momento censura Hay censura en el canal Nos vamos a tener que ir No veo mañana Un plazo de limón No veo mañana, ¿no? Dos gustos Frambuesa y chocata de almendrado Bueno Es un chistoso Un pasito de comedia Un pasito de comedia Venga, venga una cosa Nos vemos mañana acá en A Bueno TV Por el mismo canal El canal que vos más ves Chau 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 La presión me da inventos Pa' pensarnos Aunque sé que no la quiero ¿En quién pensás? Si no es en mí Dime quién hoy te hace feliz Y si lo sabe el mundo entero Si estás pensando en construir Si la amas tanto como a mí Vemos afiando algo pasajero Sácame la ficha Que la piel no me deja mentir Sé lo que necesitas Y no es en mí Y no es alguien que te hagan sufrir Sé que me derrita Sácame el peso De verte sin mí Bésame y decime cosita Sabes muy bien Lo que me gusta de ti Hoy que estoy tratando de no olvidarte tanto Me la estoy fumando Me la estoy fumando entero Paso la presión Me la invento pa' pensarnos Aunque sé que no la quiero ¿En quién pensás? Si no es en mí Dime quién hoy te hace feliz Y si lo sabe el mundo entero Si estás pensando en construir Si la amas tanto como a mí Vemos afiando algo pasajero Sácame la ficha Que la piel no me deja mentir Sé lo que necesitas Y no es alguien que te haga sufrir Sé que me derrita Sácame el peso De verte sin mí Bésame y decime cosita Sabes muy bien Lo que me gusta de ti Juro como un león santo Que nunca le supe rezar Solo tuviste una diosa Pero no la supiste endosar Solo te dejo tu orgullo Que eso es suficiente Con que batallar Después vos échame la culpa Que a mí me rebota como un boomerang Y ahora estoy tratando De no olvidarte tanto Me la estoy fumando entero Paso la presión Me la invento pa' pensarnos Aunque sé que no la quiero ¿En quién pensás? Si no es en mí Dime quién hoy te hace feliz Y si lo sabe el mundo entero Si estás pensando en construir Si la amas tanto como a mí Vos más bien Algo pasajero Sácame la ficha Que la piel no me deja mentir Sé lo que necesitas Y no es alguien que te haga sufrir Sé que me derrita Sácame el peso De verte sin mí Bésame y decime cosita Sabes muy bien Lo que me gusta de ti Dime quién te hacía Álvarez ¿Cómo se lo sabe la ficha? Tienes un poquito Lo que me da Tienes un poquito ¿Cómo se la te hace? Tienes un poquito Lo que me da Tienes un poquito Tienes un poquito Juro que ya estoy cansada de andar escuchando a tanta gente Si al final de cuentas nadie es tan inocente No necesito respuestas para confirmar que también lo siente Ya lo leía en tu mente, la conexión no miente, siempre pendiente Me gusta, lo sabe, dime si tengo la llave Me gusta, lo sabe, voy descubriendo la clave Me gusta, lo sabe, dime si tengo la llave Me gusta, lo sabe Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de tengan cuidado con estos Pensé ese chiste a las 11 de la mañana y dije listo boludo Que sean ya a las 3 de la tarde Precaución con los individuos ¿Cómo podemos seguir deformándolo? Mucho ojo ¿Cómo? Mucho No, me están matando ¿Cómo? Be aware of them Es que necesito que lo digas al micrófono, por favor Be aware of them Para Para Naciste en cuchilla alta, Renny, para Me acaba de decir que fui a escuela pública Sí, sí, sí Sí, sí, sí Este, bueno, ¿cómo andan? Volviendo a la vida normal, un poquito ¿Cómo normal, flaco? ¿Dónde estamos? Si hay algo que no tiene esta vista y esta vida, es normal Salvo que sea Rockefeller y no Me exigí hoy con tu tweet saliendo 5 días, 6 días seguidos Yo también Lo pensé, lo pensé en el auto Voy a contar la interna Antes de salir, dice No, ya tengo el tweet pensado para hoy Voy a poner la foto de Pedri Voy a poner, salí 6 días seguidos Salimos al baile Nos subimos a la camioneta Andábamos con Puyol Y nos dice Listo, ya lo tuiteé Es como un evento del día No, es un trabajo O sea, el tweet no es un trabajo Sí, sí, sí Por el otro día los vi a ustedes Yo me estaba yendo en el bondi Y los vi cruzando No sé, yendo como para la Rambla Calculo ¿Hora? Y yo me fui en el bondi de 6 y cuarto Por ahí eran 6 y... ¿De la tarde? 35, sí No, no sé qué estaban haciendo Che, ¿te cortaste el pelo? Me corté el pelo Gran avance estético Sí, sí Gran avance estético A ver Giro para allá Está bien, está bien Prolijo Muy bien Prolijo Fui el sábado a la barbería Cerrada a las 9 Fui más temprano Y le digo Dame hora para las 8 Tenía un cumpleaños antes Un cumpleaños familiar Y nada Fui y siento que pesó 3 kilos menos, boludo Pesás O sea Se nota Sigo con igual con la idea De dejármelo un poco largo Por eso justamente Sigue largo arriba y atrás Pero prolijado, ¿no? Porque ya no tenía forma de cabeza Ya era Pero vos estás buscando Unas chapas para el costado? No sé qué estoy buscando Ese es el tema ¿Estás buscando unas chapas Tipo Canoe? No sé qué estoy buscando Me gusta Soy un currículum vitae Busco lo que mejor encuentre Lo que salga Pero está Por lo menos para prolijar ¿Viste? ¿Pero ponés guille fútbol? No, no, no No, no El estilo de él Es un estilo que a mí No me quedaría bien Largo el pelo Largo, largo Y una gorita tipo Darwin, ¿no? No, no, no ¿Qué fotografía hiciste? ¿Te mostraste foto? ¿Qué dijiste? Le mostré una foto ¿De? ¿De Shedding? Un TikTok me apareció Lo guardé Y le digo Más o menos así Yo sé que no tengo el pelo como él Porque ya loco era un colorado Con el pelo totalmente distinto a mi Y le digo Más o menos ahí, ¿viste? Digo, arriba Hacerme un desmechado Pero muy cortito O sea, para prolijar Y nada, a ti paso Tópico 80 pesos de propina Flequillo 80 de propina 80 barata No, pasa que pasó algo 80 mangos Le pagaste medio corte, maestro Pará Yo me hice corte y ceja Entonces Ah, pap Pará, pará Claro, te depilás la ceja Mirálo al tuitero de Villa Pañola Mirálo Entonces Voy a pagar Y claro, en esa barbería Vos te cortás el pelo Te lo corta Juancito Y en el mostrador Está Pedrito siempre Bien Entonces Generalmente El Pedrito te dice Bueno, es esto Y a menos que Juancito le diga Corti ceja Corti barba Corti y esto Entonces ¿Qué pedís en la ceja? Perdón No, en realidad pido Que me prolijen nomás No, tenés una ceja Para sacarte foto No, no Claro, o sea Yo le digo la ceja Y él me prolija Y Entonces voy, no sé qué Voy a pagar Y el loco me quería cobrar Solo corte Y el otro no le avisó Entonces Claro, yo mentalmente Le pude agarrar algo menos Digo No voy a vivir con esa culpa Por el resto de mi vida Así que Le pagué Le pagué también las cejas Más la propina Entonces Ahí fueron 80 pesos más Ah, ok Igual que las cejas Valgan plata Me duele a mí Porque es pasar la navaja O sea Es la navaja Y sacar el pelito Y Pero hay que saber Dónde Es como Es como La historia del loco Que va a arreglar una computadora Y si son mil dólares Mil dólares Por sacar un tornillito Sí, pero tenés que saber Cuál tornillo sacar Claro, total Total Pará Y que una vez Pregunta ignorante Una vez que te depilás Ya te crece O sea, como viste que te afeitás Si te afeitás Un poquito más arriba Te va a crecer el pelo Para todavía Sí, pero a mí demora Yo soy bastante lampiño de cara Ahí va Entonces me Lo dice y tiene tipo Una 3 kilobarra Sí, pero ¿sabés cuánto estuve, boludo? Para eso Estuve un año y medio ¿Y la barba cuánto sale Arreglársela? Faya, ahí no sé ¿Total? Depende de la barbería Dos gamba, vale ¿La barba? No, no Por eso es que Si el corte te vale 3.50 La barba sale 4.50 Corte y barba Ah, 100 pesos Sí, por ahí Te hacen eso Pero ¿cuánto demora? 5 minutos Arreglarte la barba Y depende En nuestra barba demora menos Ah, sí No, ¿sabés qué? En la barbería Lo que vi ahora Que creo que es algo de verano Espero Es que Viernes y sábado Cobran más caro ¿Eh? Sí Para los infieles ¿Nunca había visto, boludo? ¿Cuánto cobran más? Y 30 pesos más Está, es como pedir un taxi A las 3 de la mañana Sí Es lo mismo Es una buena analogía Es una analogía Pero bueno Nada, salí conforme Dije, ya fue ¿Te sentís más lindo? ¿Te sentís mejor de persona? Sí, sí Salí Boludo Salí de la barbería Fui a comprar unas papas con cheras Y dije, soy Dios Soy Dios No, me siento Me siento como una buena persona Muy bien Muy bien Bueno, está Lali Como verán Está No sé qué está Si está haciendo plata Con jugadores peñaros No sé qué está haciendo Lali No, ahora soy periodista Ahora está tirando data Tira data Es Pases Uruguay Ahora tira data Es Pases Uruguay Pases Uy, ok Sí, no, no Lali Sonzuel ¿Qué dijo, boludo? Renzo López Que está sonando para Peñarol ¿Quién era Renzo López? Me resuena Renzo López Vino al programa con usted Te dejé Recontra, no sé No sé si tenía que decirlo Pero Sí, aparte Exo Nacional Este, no me moleste Tanto que lo estén buscando Cuando me la acabo de mandar Pero Sí Igual ¿Qué? Toda mía No sé quién es Estuvo acá Ayer me pasó también No vamos a decir los nombres Pero ayer había gente conocida Están en la fiesta Están en todas Pasa la lista Ah, lo que yo vi Sí Sí, no, están Es más Si vas ahora están ¿Siguen ahí? Están ahí Están ahí cuidándola Están les armando el escenario Armando para otra fiesta No, no, se quedan ahí Duermen un ratito parado Y sigue Mamá Y el lateral va con gorro de pesca Siempre Sí, sí, sí Son los CDP Son los CDP de la fiesta ¿Se llevó a qué? El lateral se lleva algo siempre Hubo un pequeño pecheo ¿Se llevó a un jugador? Hubo un pequeño pecheo ¿Y quién? Mío ¿Por? Porque me quedé caliente el otro día ¿Qué pasó? Pequeño te digo ¿Pero con el zaguero o con el lateral? No, el zaguero si le meto un peso Ah Pequeño en la bola Shhh, Mica, está bien, Mica, está bien Mica, está un buen tramigo Mica ¿Te gustaría el pelo del zaguero? Sí, boludo Buen pelo Tenés que tener su cara, boludo Sí, mal, mal Y el zaguero que le crece el bíceps 3 centímetros por día O sea, pide otro Fernández y le crece el bíceps Parece el gigachat de TikTok, boludo Ay, boludo No sé si está bien lo que estamos haciendo Pero va a ver Che Está bien ¿Por qué está bien? Me siento totalmente identificado Como un sobreviviente de los Andes Qué película Ah, qué película No la pude ver Ah, amigo Qué película Ah, amigo Desde ayer adopté su personalidad Aviso de ahora ¿De quién? De todos ¿Cuál sería vos? Yo parrado Parrado, jodió Yo sería Roberto ¿Canesa? Roberto Canesa Julipito quiere decir algo ¿Qué pasa, Juli? Qué pedazo de película, hermano Tengo un dato de color ahora ¿Tienes la peli y tú te vas? ¿Tá bien? Vos te banco a morir Ayer estuve hablando con la gente La obligué a verla Vos, es un peliculón Vos, me veo a los antes de mañana yo Realmente, o sea Siento que Siento que todo Todas las personas tienen que verla Sí Realmente, ¿eh? Sí, sí, sí Fuera de hoja, sí Es extremo, es extremo Che, ¿se hizo todo en Uruguay? No ¿Nada? No La peli de la cordillera no se pasa Buenísimo O sea, ni la productora de las uruguayas Perfecto, Nacho Creo que hay dos actores uruguayos y nada más Pero dicen bo y dicen ta Igual está la peli Bieber, ¿no? Que yo la vi hace años Yo no la vi Esa la vi y yo también La Bieber está buena O sea, la historia de que se comieron Sí Los muertos, obviamente Pero dice que cuando llegaron canesa y parrado Que salieron solos con la comida para 10 días En un charquito, en un lado Se encuentran un tipo con un caballo Un arriero Un tipo con un caballo Y ese que salió a la vida Y ahí, ahí, ahí sale el rescate Pero yo no me acordaba de esa historia ¿Qué? ¿Cuántos días fueron? 71 71 ¿Qué? 71 días sobreviviendo en el medio de los Andes Comiendo compañeros 71 Vos, tenés que verlo, boludo Te juro que te viaja a la cabeza O sea, sabía que eran varios días Pero 71 días, boludo Y el momento de la lista es un viaje Cuando te cuentan que Vilaró No, y aparte como estaba No spoilear mucho Pero el relator de la película También La analogía El Numa, ¿cómo comer? Numa Turcati No quiso comer Numa, boludo No No le pude que Igual me había olvidado Así que tranquilo No, pero yo no soy una persona Con la que haya Nunca fui alguien que se haya interesado mucho por ese tema Sí Y ver esa película Vos, estuve viniendo acá en el viaje ahora De Montevideo Las dos horas viendo TikTok Sobre esa película Tipo análisis, todo Es una locura No, increíble ¿Puedo contar un dato de color? Sí Yo soy a ver al corazón Y Y el que me trató durante todo el periodo fue Canessa Sí Y ahí entonces Él es cardiólogo infantil Cardiólogo, sí Para ¿Podemos entrar ahí? Porque siempre te quise preguntar y nunca me animé ¿Qué tenés? Nací con una Con un soplo de la vena que lleva sangre del corazón al pulmón Me lo corrigieron al año y cuatro meses Perdón ¿Cómo se dan cuenta tu madre o tu padre? O ya los médicos Creo que ellos con el No me acuerdo bien No, imagino que a los cero A la cera hora de vida no te acordabas No, no Siempre me olvido el cuento Lo conté tantas veces que Ya inventá lo que quieras Yo digo acá Y quedo como un crack ¿Sabés algún perrito con uranio? No, le di mi corazón a un perro Que se estaba muriendo Y me pusieron otro Pero me Creo que Simplemente con el ¿Cómo es? Con el Que se ponen acá en el Y sienten La respiración Sí Ahí se dan cuenta ¿Cómo se llama? ¿El tetoscopio? El tetoscopio Y ahí me lo corrigen La operación era pecho abierto Yo estaba ¿Con nada? ¿Haciendo un bebito? Sí Y en esa operación Me corrigen Ese soplo de la vena Y me entra una bacteria Y me tienen que Operar al mes Y ocho meses Por segunda vez Y está Tengo dos operaciones Tengo veinte puntos Acá en el pecho ¿Y cómo entra una bacteria? Y porque Intra hospitalario Ni idea ¿Se puede ser que está vivo Medio de OJT O no tanto? No, no O sea Yo tengo la suerte De que hago vida normal Nunca me dijeron Esto, no esto Lo único que me dijeron Es que no haga deporte De competencia Por No por la exigencia Física Sino por la exigencia Viste Mental y física Claro Si te presionás Capaz que te juegan contra Y Pero Chequeos Controles Sí Chequeos anuales Me hago Uno que es el electro Que es el que te pasan No El que te sentás Y te ponen todo Pinza Y parche De acá Electrocardiograma Ahí va Y después Me hago un holter Que es un electro Pero día Que agarrás Vas al hospital Te dan un Un aparatito Todo parche De acá Y lo tenés un día Durante un día Lo tenés que tener Y tenés que hacer Una vida normal Durante ese día Y después me hago El eco El ecocardiograma Pero cada cuánto Cada un año Ah boludo O sea hay un control Bastante Sí igual creo que este año No me lo hice todavía Saluden a Lullo Nos vemos a Lullo Vamos a 8 días Era ayer y está No fui Me fui a la clave Pero sí No, no Bien No tengo que tomar medicación No tengo nada Artificial acá Es todo natural Así que Estoy tranquilazo Hay gente que Pone ese opera Y tiene un bypass O tiene un marcapaz Yo no tengo nada Por suerte no tengo nada Estoy tranquilazo ¿Voy así que ese tipo Fue tu médico? Sí Fue mi médico Ahí va el que me trató Y ahí fue que yo Claro Yo ya de chico Me decían Canesa esto Canesa lo otro Canesa de los Andes Y aquello De los Andes La conozco hace Mil años Desde chiquito Pero no Era ese el dato Qué pelota Hay que tener Para vivir Esa situación Y encima Tomar el rol De capitán Como me hicieron Ellos dos Sí Porque una cosa Es Obviamente salvarte Y otra Ser El líder El jefe No pero igual Boludo Vivirse 71 días ¿Qué tenían? Y muchos 72 Porque dice que cuando lo fueron a buscar Claro En el helicóptero entraban 6 Y ellos eran 14 Imaginate ser el 13 Imaginate quedarte un día más Y no sé Llegás una avalancha Horrible 22 años cada uno ¿22 años cada uno? ¿Qué cosa? ¿Qué te da a uno? Tenía 25 años Ah 22 años Claro Eso ayudó Igual después de pasar 71 días Pasar un día más Sabiendo que te van a caer Vos pero sacás que estaban a 4.500 metros No Hubo uno No me acuerdo quién Que contaba O Canessa o el otro Que cuando empezaron a caminar Como para buscar la salida Digamos Perdón porque además ¿A dónde carajo caminás boludo? No Vieron que los copos Los picos de la montaña Cuando menos nieve tenían Más se acercaban a Chile Porque ahí se terminaron los Andes Ah Ok Cuando menos nieve tenían Más valle Claro Y iban a llegar a Chile en un momento Aparte habían escuchado por la radio Que habían pasado Curicó Y ahí donde se revienta el avión Y bueno Yo no sé si tenían brújula Ni idea No Eso no Calculo que por las estrellas Claro Pero nada Loco dice Nosotros caminábamos 30 pasos Y el corazón no me daba más Porque están a 5.000 metros Claro Y un frío Mal comido Mal dormido Estresado Sin energía Y las avalanchas boludo Las avalanchas Vos tuvieron 3 días Abajo de la nieve Sí 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 Es o sea Es científicamente Yo no sé mucho Hablado de ciencia Pero es científicamente inexplicable Claro Y tenían la radio Cuando dicen Que ya pararon la búsqueda Se ponen a llorar Cuando pararon la búsqueda Se ponen a llorar Y ya está Nos dieron por muertos Y después la avalancha Quedan abajo Y el avión No se veía O sea No estaban a la vista de nadie Eh Para mí el factor De que los locos Eh Eran jugadores de rugby Influyó en un 80% Y que sean deportistas Sí Para mí Seguramente Sí Pero sí Además de obvio Deportista también Pero siento que el rugby Como que te Te moldea de tal forma A bancarte todo lo que sea Todo Que les habrá ayudado también Mi respeto Dice que fue todo culpa Del copiloto Que calculó mal Entonces claro Ellos van a cruzar La cordillera Y Se mandó en rojo Estaba sobreviviendo Y tipo Y tipo Ponenle que dice Que la cordillera Nadio se pasa No sé En 30 minutos O 50 minutos Ponenle Y dice que en vez de doblar En 50 minutos Dobló en 16 Entonces claro Dobló Y empezó a hacer Para arriba Para arriba Para arriba Y iba por el medio La cordillera Entonces cuando Empiezan a bajar Por las nubes Para abajo Ponenle que vos Vas a 10.000 metros Y bajás 5.000 metros De nubes Y ya tenés El primer pico Y ahí te se dieron De bomba La explicación científica ¿Cuál es? El aire frío Con el caliente Sin la turbulencia Sí Exactamente Y como que te succiona Claro Entonces el avión Nunca pudo terminar De salir para arriba Una vez que bajó Y aparte El avión se parte al medio Se parte al medio Mité, mitá No, ya es increíble Que hayan sobrevivido al golpe Bueno, ni que hablar Se ha entendido La decena Cuando se esquivaron las piernas Y... Pa, no la pude ver, boludo Pa, no tuve que girar Para acá eso No, no, durísimo Los ruidos Pero... Pero nada, vos Ayer llovió No sé acá como estuvo Pero allá por ahí Lllovió De noche Tipo a las 9 Y yo fui a hacer Unos mandados ahí Y yo salí Con lluvia Y un frío Y digo, vos ¿Cómo mierdas En unos tipos Para estar 72 días Con 30 grados Bajo cero Nieve Increíble Aparte La primera noche Se decían Abrazame, abrazame Sí, sí, sí Dicen que la primera noche Se murieron 5 del frío Estás loco Si te quedás quieto Te congelás Claro No te podés dormir Ahí lo mejor es Piel a piel, ¿no? Sí Yo vi en un... Metí al chivo el tema En una película De Facundo Arana Me acuerdo Que también se quedaban arriba Y bueno, ¿qué te contaban? A nadie le importa Pero no, no sé Si ellos La primera noche Se comen Se toman el ron Y se comen el chocolate Como si lo fueran A buscar mañana Pa, eso no sé Creo que en Viven Dicen eso Pero en esta No lo dicen No, en esta dice Como que racionan Claro, o sea Al primer día Estaban comiendo galletitas Con atún Sí, sí, sí Sí, no, desesperado Yo se hubiera sabido Obviamente con el diario lunes De mi lugar Y dice que Yo los primeros dos días No hubiera comido Claro Y dice que Que el hecho de No es canibalismo Porque no es que Asesinaron a la gente Para comerla Creo que se llama Antropofagia Si no me equivoco Que es comer carne humana Para sobrevivir Dice que lo confesaron Entre comillas A los años Porque Ellos se sentían culpables Y tenían No solo eso Sino que tenían miedo De que Legalmente Les hicieran daño Entonces dice Que una vez Una revista Sacó como una foto De un cadáver Y dice que Tenía cortes Como perfectos Como hechos para comer A medida Y ahí empezaron Y después terminaron Confesando Y obviamente Pero dice que Para ellos Fue durísimo Porque claro Muchos eran católicos Por no decirte todos Y fue muy duro Para ellos aceptar eso A tal nivel De que el papa En ese momento Que no sé quién era Les mandó como una carta Diciéndole que Estaba todo bien ¿Qué año fue? Eso fue en 72 73 Ay ya No recuerdo De Juan Pablo II Veníte 16 Y acá Ahora sí Uno de esos Seguramente Y parrado La segunda noche Se le muere La hermana Y la madre Ahí Y sí Igual no me cuenten más Ya está No me cuenten más Boludo ¿Viste cómo te digan Los ojos? ¿Te spoileo Nacho? No Es que no es spoiler Spoiler Sobrevive Escuchá flaca Yo no sé nada A mí me están Spoileando todo A mí me estás Spoileando Un 95% El 5% Es el que sobrevive Y el que saca Las fotos Boludo Es fenómeno Sí, sí, sí Y las replican Exacto Está muy bien lograda ¿No? Está increíble Para la escena Del avión Usaron tres aviones Distintos La parte de la turbulencia Ah, es verdad Lo vi Uno que está Tipo a un tercio Claro Para generar O sea Cuando se quiebra Cuando se mueve Es una locura Ah, hay un Sí, hay un video Dando vuelta De dos minutos Que explica Y hay sobrevivientes reales Metidos en la peli ¿En serio? Sí Como muy por atrás De la cortina Por ejemplo El que le abre la puerta En el aeropuerto Es su personaje Y el del Entendés Tiene como Es una cocina Pequeños detalles Mirá vos El doctor Uno de los doctores Que lo recibe también Claro Ahí va Es un viaje Es una locura Che, hay un mensaje A mí A mí Dale Que quiero leer Lusho Que pusieron Puta madre Lusho Gio lo puso Puta madre Lusho Todo lo que contás De tu operación Me siento re-identificado Fui operado De un ductus Permeable Que no se quedes claramente Al año y cinco meses Y Roberto Canessa Fue el que me trató también Qué rica Vamos, qué rica Vamos arriba Los pies Vamos arriba Los corazones La cardiopatía es corregida El verdadero El verdadero Corazones rotos ¿No? Perdón Lusho Fue un chiste de mierda Perdón Ni ahí O sea Che fue bueno Este No, pero ni ahí Me jode O sea Si me decía algo De No, estás operado Me da igual Si estoy vivo Así que ¿Qué habrá pasado Por esas cabezas Cuando los rescatan Y obviamente Los bañan Se ponen a comer Llega a la familia Es inmediable Conseguir una nota No Ni a palos Es un notón Te prefiero Claro El tema es que ahora Vos vais al celular De uno de esos tipos Y tiene un Busca ahora explotó Pero Estaría bueno A mí hay dos partes Que me emocionan mucho Que la primera Vamos a contar toda la película Toda, toda Ya está Cuando Cuando nos van a buscar Y muestran imagen real Boludo Desde arriba Mal Pa Esa parte No Y después la otra Cuando ellos empiezan A poner prolijos Porque es alguien Que lo iban a buscar Con el género Esa parte me emocionó Boludo Lo que sé Pero vos Sería una locura Consiguir uno No Y también cuando Juntan Uno vive acá Es Carlitos Páez El hijo de Páez Vilaró Claro, claro Sí Águilo Ocata ¿Cómo es? Casa Pueblo Casa Pueblo Pero vivirá ahí Sí Ah Mirá El hijo del pintor Claro Que fue el último De la lista a ser nombrado Y ¿sabés quién los nombra? El padre Claro El padre empieza a nombrar Uno por uno Quién sobrevive Y él no sabía el padre Ah Boludo Y dice Carlitos Páez Vilaró Carlitos Páez Mi hijo Es un viaje Y eso que habrá sido Por radio Por cadena nacional Por radio Qué viaje todo el país Escuchando eso O sea Creo que lo que pasó Si no malentendí Es que el oficial chileno Digamos Le empieza a pasar los nombres Y él lo empieza a decir Claro ¿Qué club era? ¿O el Cristian? No El Cristian Bueno muy bien Pero nada Estoy para gestionar algo Estaría bueno boludo Estaría bueno Esa gente debe haber escrito libros ¿No? Imagino Sí Sí Tienen libros Sí Hay libros Hay libros Che Santi Cambiando un poco Rotundamente de tema Así que un poco no ¿Cómo que saliste Seis días seguidos? ¿Es verdad? Seis días seguidos ¿Qué hiciste? ¿Desde la Breche? No antes Antes Bombona Bombona fue el 3 Breche 4, 5 5, bla Bla 6, oversize 7, clau No, boludo Claro Está bien, Ival Está bien, está bien Soy joven Yo hoy a mí Realmente no me da No me da el físico Soy joven, soy joven Después En 5 años No sé si lo podrías ¿Vos también? No, en 5 años No vas a poder Te lo hice Soy un viajero Pero que casi no llevo ayer Te llamé para buscarte, boludo Claro, pero no te tenías en nada No me sé Allá lo hablamos ayer, de verdad Claro ¿Y qué? ¿No atendiste por eso? No, estaba durmiendo en el sillón Hasta la 1 de la mañana Hasta que fuera pasaba a buscar Puyol Ayer hice las paces oficiales con Puyol Le dije En medio del VIP Sí, sí, sí Comiendo oreja Comiéndole la oreja Porque me llamaba mucho la atención Como ¿Cómo baila ese tipo estando sobrio? Es un crack Yo no podría, boludo Sí, se pone el chip de la alegría ¿Ya Escabio bailó poco? Pasa que es muy manija Y yo, claro Yo sé que él está sobrio Y yo no Entonces yo voy Y le empiezo a bailar Para que se agite Claro Para que se suba Se suba El ánimo Puyol fue la primera persona Que me pidió una foto en la calle Mirá Por ser yo Es verdad, el 18 de julio Con Francho Con Francho Mirá Con Francho No, en la tendencia no Por ahí igual Sí Esa noche salieron los dos juntos Para un dos pa' dos Que no llegó Luca No sabes contento Porque te salió a la otra Le salió el dos pa' dos Ni el uno ni el dos llegó No, no Fueron tres y Eran ellos dos Y eran No Eran ellos dos No, no Esa noche fue con la iglesia No me acuerdo bien No, eran ellos dos Las dos Y dos Y dos tíos Dos tipos Y ya empezaron Se puso raro el tema ¿Raro? ¿Cómo? Y pasaron una ubicación Eran ellos dos Dos sexo femenino Dos sexo masculino Casi le hacen una cama A los muchachos No estoy entendiendo para Eran dos pibas Y eran cuatro pibes Eran Francho y Puyol Contra dos pibas Y dos pibes Contra ¿Cómo? Bueno, yo no me En los gustos sexuales No, obvio ¿Quién soy, no? Obvio Pero, pero ¿Qué? Que disfruten Dijiste que el sábado No salías y prendías Bueno, Punta del Este Punta del Este Es verdad, dijiste Dijiste Prometí cosas que no cumplí Ah, por favor Pero bueno, ahora Ya está, ya se terminaron los bailes ¿No? Sí El grueso de bailes fue esta semana Hoy tengo una fiesta de 50 ¿De 50? Sí De la pareja de La madre de la negra Fiesta familiar Es calle Plasamiento Sí En la cual decidí Máximo tres femeninos Ya está No, cinco, cinco La conozco esa La conozco Mañana les cuento Mañana que me digo La conozco No, boludo Ya está, ya está ¿Te vuelve loco el Fernay? Es tu bebida favorita Sí O sea Sí, 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 sí No sé si me vuelve loco Es mucho me parece Que me vuelve loco Sí, me vuelve loco ¿Vos? ¿Lo que más podés tomar el Fernay? Sí ¿Cuánto es el límite? No, no ¿Siete? Más de siete No, más, más ¿Más de diez? Sí, no tengo límite Pero Fernando Gruchet ¿Te tomás diez Fernay? Diez vasos Fernay Ocho me tomo O sea, ¿en qué contexto? Acá No, no Sentado acá puedo tomarme 15 No, para mí una cosa es ir al baile Donde tenés que encontrar la situación Y otra si estás tirado en el campo Claro Ahí Que tipo puedo levantarme en el mismo lugar que me dormí Claro Y sí, Nacho Qué pelotudo acabas de decir Sí, sí A menos que seas Lely Me animo a decir 15 Es buena, a ver ¿15? No, no, no No, para, para 15 va ¿Qué buena? No, no Arrancaban así, ¿no? ¿Cuántas horas? No, no Me da porque tengo que manejar Pero para Estoy para hacer el experimento tipo el jueves 15 es una banda, güey O sea, lo vamos a Si yo digo 16, los tomo Claro No sé, boludo Estoy pensando que capaz que estoy diciendo disparate Sí, sí, tomo, tomo O 16 de esos No, 16 de esos es un disparate, boludo 16 de esos Es un disparate Es mucho, es mucho, es mucho Es mucho Estamos hablando de que son de 2,50 Sí O sea, cada 4 tenés un litro Son 4 litros No, es una banda, es una banda Pero pará, pero tenés 10 horas, toto Te estoy diciendo Arrancamos un asado a las 7 de la tarde Y terminamos rapeando lo que podemos a las 4 de la mañana Terminamos sin poder hablar Hay un punto que te va a valorar mucho la panza Sí Te querés lavar los dientes ya en el octavo Que le sentís gustan menta Juli, ¿cuánto es tu máximo? Pero así, este plan, ¿eh? Tipo, casa de verano con los pibes Ese es el plan Y yo creo que en uno con esos vasos Pa, 15 me parece un montón 15 es un disparate Yo creo que Pero 10 se me hace corto 10 se me hace posible Claro, 10 se me hace corto 10 creo que es posible 8 para disfrutar Y a Belloso no le pregunto porque Me va a decir 35 Y le van a tener que decir Si tiene razón Sí, no, no, no Basta, basta Basta Este, bueno, ¿qué más, boludo? El jueves sale en el programa en pega Nunca hicimos un programa en pega, ¿no? Estoy, ¿estás? Si están, estoy ¿Pero a qué hora te voy a empezar a tomar, boludo? ¿Las 11 en la mañana? No, es, es Hay que hasta las 3 estar en pedo ya Para mí ¿Sí? Y sorprender O sea, 2.30 arrancamos primero No, 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 no A las 12 de mediodía arrancamos Lo que pasa es que aquel no deja tirado Y nosotros vamos a estar hablando De la pista de Blu Y todo, de la revolución francesa No, para mí caemos a las 3 ya en pedo Pero en pedo no Sí, mal A mí tocadito y ya tomás 2 acá en programa Y después tal Solo para experimento social Sí, obvio O sea, tienen que bancar, ¿no? Que si el programa es una verga Bueno, van a tener que bancar igual Una vez hice un stream yo en casa en pedo ¿Pero en pedo? Claro, pasa que fue el día que yo llegué a los mil seguidores en mi canal Y llegué a los mil y me dice Creo que tomé 3 vasos de Fernández Y no había comido nada Claro Entonces ¿Sabés cómo estaba? Claro, y lo terminé O sea, yo me estaba acabando la risa de la gente también Pero Si lo veía del otro lado, no sé Si Le decía Claro Sí, yo lo estaba viendo y dije eso ¿Pero te pega para el sueño o para la actividad estar en pedo? A mí me pega para la actividad No, depende Si estoy en casa, para el sueño Claro Sí, si tenés Si sabés que tenés la cama al lado Y no tenés música Aparte es divino Igual está lindo, obvio Está lindo Saber que te vas a dormir Que tomás y que Igual acostarse en pedo es feo Sí, es feo Que te gire la cabeza Es feo, es feo Pero igual ya cuando te giras es demasiado Yo creo que si tomabas 3, 4, Fernet No te gira todo Claro, lo que pasa es que no habías comido nada A mí un momento duro es vomitar Es como No, no Es perder el partido Si ya estás a vomitar después tenés que ir No, no, obvio Solo una vez me pasó en mi vida Nunca más Yo, dos o tres El gran límite A mí dos Y la última vez fue este año La veré de allá ¿Eh? Sí La conté, la conté No me das pelota, Gil Estás loco Brega Después me voy a andar preguntando Dame, dame, dame tópicos, boludo Eh, nada Brech, Canilla Libre Sí, pero ¿dónde? Me lo bajamos del Uber Ya sé, boludo ¿Dónde cambió? Me lo bajamos del Uber 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 Santi, Piñe, Pato Rebu y yo Nos separamos Yo arrancaba solo Arrancaba mirando por la Nera Grande Para la 18 Para tomar un bondi Y me dije Se venía Se venía Y se venía Fue una vez O Pato Toranzo Póker Póker No En el cuarto No, aparte Era día de la gente yendo Póker de caldo En 18 de julio Eso es un chupader Llegando, llegando Igual, sí Sea donde sea La calle que sea Es un desastre Pero Póker de caldo Igual sentís una liberación Después de vomitar Como, wow Ya se fue el mal que tengo adentro Sí, pero no a las 7 y media de la mañana En medio de la calle Hoy, hoy, hoy Sí me ha pasado decir Bueno Tengo que hacer esto Para sentirme mejor Pero no lo hago No lo hago Me da tanta Tanta Es una derrota Miedo Sí, sí Además es un poco de orgullo Pero a la vez me da Boludo, es llevar tu cuerpo Sácalo del escabio O sea, vomitar Es que tu cuerpo está Mal O sea Mal Mal de verdad De verdad Si igual te pones a pensar todo eso Mientras vomitas Estás loco Sí, tremendo análisis socio ¿Te pensás A sentar ahí Sos? Che, no Igual uno si llega A mí me pasó La vez que comité Y yo estaba O por largar O yo estaba largando Yo en mi cabeza decía Soy un hijo de puta Sí, sí Soy un hijo de puta Yo con caipirinha La única vez probé caipirinha Y debut y despedida Pero no me tomé Tipo, no me tomé más De 3, 4 Y horrible Buen tema para hablar Cuando vos estoy comiendo Ponés eso Sí, buenísimo Eso, un saludo Pero comí más temprano ¿Otra tarde? Está bien, Santiago Yo ayer almorcé a las 5 Bueno Vamos a ser los boludos Que ayer había nanos En la fiesta ¿Qué hacen, boludo? Yo no puedo Yo tengo ¿Contratados? ¿Dónde estaban? No los vi yo Te lo juro que no los vi Es que ¿Pero contratados? ¿Dónde estaban? Estaban arriba Arriba de las mesas del DJ Arriba de las mesas del DJ Y encima después Se ve que terminaron el turno Ya, no nos invitan Y se quedan ahí en la ronda Terminaron el turno Terminaron el turno Los soretes De Micaela Y Patricio Me vinieron a buscar Específicamente Para decirme Que tenía que ir A bailar Perdón, estamos riendo De algo, refe Perdón Pero es genial El chiste, Dani ¿Cómo no se me ocurrió Que bronca, boludo? Está mal, chico Chico de la organización Dos puntos Está mal Boludo, pero si lo enano Se presta Yo si fuera enano Me prestaría para las fiestas Ya sé que es un laburo Y le den pagar Buena moneda Me dijeron que son de Buenos Aires Los pibes Sí, a mí también Que los traen en barco Va, Renny Los trae Renny tiene datas Que nadie sabe O sea, no sabes Si tiene mucha data O te caga mentira Chicos, les juro Están hace tres años La tercera fiesta que hacen Y todos los años Están los enanos Los traen en lancha Y tienen un Instagram Todo, los voy a buscar Lo único que me molestó Es que me dijeron Que había un enano Milay Y no lo trajeron Era más caro Eran dólares No Este Pero no Está raro Igual llegamos a la conclusión Ayer De que Lo hacen para esto Para que se hable de eso Es un pequeño detalle Sí Es como un Che Pero no entiendo Estamos bien Estamos bien Estamos bien Che, los seguridad Es como un seguridad Pero no entiendo Los que se ponen Los tacos esos enormes Yo tampoco De 50 centímetros Pero no estamos No estamos No estamos No, brud Claro Las llamadas Falta para las llamadas Ah, loco carnaval No No, ¿cómo se llama El resorte de un metro? Sancos Los Sancos Al pedo ¿Para qué? Igual me gusta Cuando juegan con el fuego Fuego Un olor a kerosene ¿Por qué estamos guardiando? Igual la pasé excelente Gracias por la invitación Estuvo muy bien De verdad Estuvo muy bien Al pedo Al pedo Al pedo Pero Vos Los seguridad Qué cosa Hortiva Loco Había un pelotudo Había un O sea No sé cómo decirlo Había valla Espacio Valla Espacio Valla Por acá entrabas Y por acá salías En una voy a salir Por la que se entraba Ni me di cuenta Estaba con el celular Mandó un mensaje Me agarra así Por allá Pará Maestro Le agarré el hombro Y dije Pará boludo Tranquilo Habíamos llegado hace Veinte minutos Aparte estaba saliendo Claro Además tenía Diez años de seguridad ¿Pero sabés cuál te digo? Era pendejo Sí, boludo Era como proyecto X Que contrata a dos pendejos Para hacer la seguridad Tomás falopa No te persiga Cualquier Pero sí Me molestó mucho Me molestó mucho eso Un video Trabajo de mierda ¿Tenés un video? Sí, me pasó Reni Uh Ah, no veo nada Los chicos Ah, son los que tienen la máscara El Joker y Ah, no La amiga La amiga de Reni La amiga británica Ah, era gringa Ayer en un momento Británica, británica Británica En un momento Mi nachichi escabido Dice Voy a hablar con La amiga Reni Hello Fine Listo Hello Fine Gracias Qué desastre Y hubo bajón En la casa Eso Estuvo muy bien Sí Muy bien Reni Así que fue una buena noche Todo bien Ahora no se sale hasta El 13 El viernes hay algo, ¿no? ¿Qué hay? No, pero la VLA es el 13 sábado Ahí viene a llave ¿No? Una fiesta de llave ¿Qué día? El viernes, creo Mira un perrito Y bueno, ahí estaremos Se echó, loco Ah Parece fatiga, boludo Sí, mal Ah, boludo ¿Qué más tenemos? Che, qué Comentarios de Que no tiren más Puma Uruguay ¿Niwala? Sí No me gusta Niuwala Borralo Igual nada confirmado, ¿no? Para mí va a renovar Ah, no podemos ir marca Ah, bueno Va a renovar NW No tenemos más Tigre No hay Tigre ni NW Yo Just Do It Just Do It Just Do It No, no, no Just Do It Solo Brasil, perro Si tiene la Gibraltar Solo Brasil, perro Yo soy hincha y socio De De las Tres Rayas Sí Nadie más Mejor ropa deportiva La Tres Rayas ¿Sí? No, ya es Do It Si vos pudieras elegir Que te caiga una caja Todos los meses a tu casa Es muy difícil Es muy difícil Porque La que no ya es Do It Pero ropa de fútbol Me gustan las Tres Rayas La que no ya es Do It Se puso las pilas Con las zapatillas, boludo Con los campeones ¿Las Tres? Sí Es zarpada, boludo Ah, vos mirá el vídeo de Coscu Cuando le da la caja Todos los meses Sí, también No, no lo mirás Las camperas Nueva balanza Claro, la balanza nueva La balanza nueva La balanza nueva La balanza nueva Pero van a tener Muy buena ropa deportiva Es buena la balanza nueva La balanza nueva Llegó hasta el tubo del Liverpool Ahora tiene la Roma La Roma tiene unos camisetones Sí Lo que pasa es que Nike Nicole Te da una de catálogo Nike Nicole Te da una de catálogo No se esfuerzan a hacerte una buena vos Claro Te da una Vos decís que te da una Te da la de barruesco Y lo ponés el este, claro Una de estándar Ahora, por lo que tengo entendido Uruguay juega a los panamericanos Panamericanos, ¿no? Sí Y claro Proolímpico Proolímpico Y el contrato con el Tigre Se terminó El Tiro Falcao Entonces Uruguay va a jugar Todavía no se sabe cómo Y claro Esa camiseta Yo, amigo de Rodri Chagas ¿Qué? Esa camiseta Vas a lo que vale En 20 años Una camiseta Una camiseta sin sponsor Una camiseta especial Mal, ¿eh? Una camiseta de transición No, ni en pedo Le escribiría a un jugador Para pedirle una camiseta Lo digo jodiendo Pero sí, va a estar de más Chile nos jugó Un par de partidos sin sponsor Sí Con el Con el Nike Nicole tapado Claro, con el Nike tapado Locura Vos, pero se pasó bien Ayer Este Ardida Ardida Vos, poco se habla De que nos bajamos A la camiseta Dimos dos pasos a la calle Para ir Para arrancar Para el baile Santicap, santicap Ahora Recién llegamos Vos, es una celebridad Este muchacho, ¿eh? Ustedes vos Igual también La vez que salimos juntos Atomizaba la gente Mirá Estoy heita Aparte yo a todos Le digo Yo a todos le hago El mismo chiste Le saco una foto Con el Sandy Y le digo Vos, mirá que son 500 Son 500 pesos La foto, le digo No, me dicen No, ¿cómo me la vas a cobrar? Y vos crees que Ahí hay que cobrar De alguna manera Hay que hacer plata No, y aparte Aparte me para uno Que me dijo Que me iba a mirar Que me para en la barra Y me dice Santi ¿Tres minutos tenés? Pará, ¿tres minutos? Me estás pidiendo Una canción Yo, fanático de la Lu Como el Lali Hablame de Malvin Hablame de Malvin Le nombré Los tres jugadores de Malvin Porque yo antes Era de Malvin Y quedó emocionado Quedó emocionado Nos encontramos Al primo de Lali ¿Viste el de la historia De Michelle? El hijo Santi Que juega mal al fútbol Y ahora juega en Paso de la Arena Está jodiendo Dos veces me lo crucé No, ¿y cómo no me decís Esa cosa? Dos veces me lo crucé Me lo crucé En la En la En la salida En el auto Pararon en el auto En la calle Me dijeron Santi Y fui para ahí Casi me pisan Pero me dijo Soy el primo de Lali Soy el primo de Lali Soy el de la historia Y ayer de vuelta Santi Santi Y ayer de vuelta Es igual al Lali Debe ser duro para Lali Y darse cuenta Que es su hermano Más fachero que él ¿No? Sí Es un facto Sí, no Es un facto Es un facto, sí ¿Alguien tiene hermano, Barón? Yo, pero grande Y es más fachero Debe ser jodido, ¿eh? Más fachero que yo No hay nadie No hay chance Ese jodido entre hermanos Del mismo sexo Darte cuenta Que te tocaron Los peores genes Sí De ser más genano Sí Igual hay cosas Que se pueden trabajar Depende de cada uno O sea ¿Cuál es? Son sol no puede trabajar Ni Tiene que Por eso labura Por la sectra Por eso labura El labura en serio Qué hijo de puta Pero el gen de los hermanos Que los ojos, el pelo O sea, ¿en qué puede ligar mal? Nada, bludo En que capaz que tu viejo Tiene tremenda nariz Tu vieja, no sé La tiene Toda ancha Que está bien igual Y Es muy difícil hablar Muy difícil hablar ¿Qué pasa con la gente Claro, claro, claro Cualquier cosa puede Tu viejo tiene una nariz No hegemónica Tu vieja sí Claro Y así con todo A mí me pasó igual Yo antes tenía la nariz Tipo Bien Yo tenía la nariz hegemónica Y me empezó a salir El piquito este para arriba Pero bueno, está ¿El piquito no es hegemónico? ¿Es feo? No es hegemónico ¿Estás estigmatizando? No, obviamente Estoy siguiendo Estoy siguiendo los estereotipos Que nos Este No me gusta acabar de mi cuerpo Implantan Que nos Nada Hace aplicar a la sociedad No te pongas nervioso Uy, sí, sí Es que tenés que cuidarte Así Y corazón verde Así que No, no No entendí Muy Twitter No, poner el cutis El cutis podés Heredar uno feo Sí Y ahí cagaste Igual yo creo que Del acné no se salva nadie A los 13 años, ¿no? Todos tuvimos grano Nada, no Todos tuvimos grano Yo en un momento pensé Que iba a ser para siempre No, sí, durísimo Porque, está, boludo Tenía 18 años Y me seguían saliendo grano Pará, flaco Sí, sí Bueno, yo tengo 23 O por 3 me sale alguno A mí por el chocolate me sale ¿Cómo el chocolate me sale? No, yo tengo 12 Ah Ya está, yo tengo 20 Ya está No, pero por el chocolate sí Hay cosas ¿Qué son alérgicos a ustedes? Yo a la naranja ¿Al polvo? ¿Al talco? ¿Sos alérgicos? No, a la tierra Se me cierra la nariz Y empiezo a toser Y a estornudar A bañarme No, pero yo digo que Ronchas Te arde la piel Picadura, mosquito Picadura, mosquito Cuando era bebé Una vuelta Me picaron la cara Y se me formó toda la cara Me cuentan mis viejas, ¿no? Y me llevaron al hospital Y ahí le dijeron Che, este pibe Ah, con razón Yo sabés A que soy Al repelente en aerosol ¿Me estás conmigo? Ah, de verdad, boludo Te arde la piel Horrible, boludo Me empiezo a toser como loco ¿No? ¿Y si tiran el El que va en el aire? ¿En aerosol? Sí ¿Es ese? Ah, pero Ah, pensé que era el de la piel No, no No, si es crema, puedo Crema, sí Ok ¿Y para ahí? ¿Desorante? No, desorante no Es con el repelente que me pasa Normalmente no sé por qué Pero está No, a mí con el acné me pasó Que yo tuve severo Pero severo nivel Tenía la cara corrida De tanto que tenía Tuve que hacer un tratamiento ¿Con Roku? Sí Un tratamiento que, bueno Si el que conoce sabe Que es un tratamiento Que no se lo haga a cualquiera Y que te están controlando A rajatabla Y también Pensé que iba a ser No podés excaviar Tenés que comer bien Entre otros, ¿no? Sí, sí, sí Te reseca los labios Yo tuve un amigo Muy amigo La piel te la hace mierda, boludo Man, seca, seca Bueno, sacarte sangre todos los meses Pero te deja limpio Sin falta Claro, no me sale un grano Claro Puedo comer 3 kilos de chocolate No me sale Ponerle que medio Pero no me sale O sea, es muy difícil Me sale un grano Yo tuve un Bah, tengo un amigo Que también Poner a los 16 Tenía mucho acné Y me acuerdo Que caía tipo Todos los labios rotos Sí, sí, sí Horrible Horrible Che No, está Marto de Ruta en el chat Ah, leíte en el chat Que yo no lo perdí A la salida de la bolsa Y me dice ¿Qué onda? ¿Y dónde está Vikingo? ¿Y Totó? Pará Y McFly Y vos, ¿qué te llamás? Marto de Ruta Ah, claro Sabía todo, boludo Sabía todo Sabía todo Este, vos ¿Se le fue Tiago Cardoso? ¿Está dolido? Tampoco te había conocido Te vi triste hoy Dónde se por eso Mucha suerte, Tiago Mucha suerte Que te vaya bien Ojalá que Máximo respeto o mínimo ¿Eh? Mínimo respeto No, es un buen tipo Tiago Cardoso es un buen tipo Pero Mal golero Pero buena persona Estoy seguro que es buena persona Pero, no Es sorprendente Que haya ido a Argentina La verdad Un pase raro Estrani ¿A dónde es que fue? A Uñón de Santa Fe Contrata a valer Uruguayo a Uñón, ¿eh? Tú a Mele Bueno, está Se lo robó la teoría Ay, Dios mío, boludo Pongo más Jobojoy pone Tomé Roku Y no me avisaron Que no podía tomar alcohol Tomé medio vaso de Wizz Cola Y no me acuerdo El resto de la noche Pero, ¿qué es Roku? Pero no Eva, es una marca Pará Esa marca Lo que tiene Esa Esa es la marca Sí Es una pastilla Pero, claro Es algo que Lo que tiene en sí Que es lo que te dan a vos El medicamento Porque lo pueden hacer Otras marcas Se llama Isotetrinoína Que es una Especie de medicación No sé Bien de dónde la sacan Pero es lo que ataca El acné No sé bien cómo funciona Pero sé que está Que ataca el acné Y claro Te seca todo Todo, todo, todo Todo, todo Entonces es un control Todo el tiempo Del páncreas Del hígado Las comidas No podés tomar alcohol No podés Si consumís droga No podés Tenés que cuidarte A rajatabla Porque te parte el medio ¿Cuánto tiempo tuviste? ¿Es un año? Un año Hay que ver que está más Pero yo estuve un año Y está Por suerte lo mío Se me curó Pero mirá que estuve muy mal Habían 30 grados Yo estaba en quinto del liceo Me acuerdo Entonces por suerte Nunca sufrí El que me descanse No algo así Porque ya teníamos 18 17 años Nadie descansaba por eso Pero Habían 30 grados 35 grados Y yo iba de capucha al liceo No podés salir De vergüenza de mi casa Claro Y como te digo Nunca nadie me dijo nada Por suerte Porque si no Hubiera sido mil veces peor Pero era tan feo Que nada Que acepté Tomar esa medicación Horrible Con tal de salir de ahí ¿Cuál es la peor etapa Del ser humano En cuanto a la estética? ¿13? No, porque a los 13 Puede ser muy lindo Yo creo que ¿Sí? 15, 16 Atacado muy por la Hay gente muy linda Pero 15, 16 Ya está más recatado Me parece Yo estaba tétrico Era un desastre Pero ahí tenés dos caminos ¿La compo o el baile? Sí A los 14 Yo mezclé Dos caminos Mezclé los dos y Yo a los Sí, a los 12 Por ahí fue mi Mi peor Yo a los tres Era un palito Que usaba lente Y se cortaba mal el pelo Una tragedia La verdad Ayer estaba mirando Estaba escuchando Duki ayer ¿Mirá? Videos viejos ¿Viste? Canciones viejas Estaba mirando los videoclips Y el cambio estético Es totalmente radical Sí El pelo así Tipo La mía de vaca Todo amarillo Buen fachero Ahora tan mucho Ahora mucho Era la moda ahí En Quint también Tenías esquea también Chao Cabrera La mía de vaca Chao Cabrera Pero horrible Horrible Por suerte nunca me la hice Juan Pablo Garbóz Lo hemos seguido en los bailes Estaba ayer ¿Sí? Sí Yo lo viví Sí, ayer estaba De gorra roja En el En el Vip Lateral Amigo de Lali Sí, sí, sí Amigo de Lali Y Fede Vigani Muy bien Muy fachero Le roban Le roban La nota Ese tipo Sí te había en las cejas No, en las cejas Me están Empezando a convencer De que me las tengo que tratar Pero no te Acá Si te pasan la navaja Por ahí arriba Ese pelito que te sale Te queda Pero algo Algo me gusta Che que sean gran Claro Es el toque Natural No sé Mate Domingo dice Buenas Volví a llegar a Punta del Este Y todavía sigo esperando El taxi en tres cruces Bueno, mate Recuperate Flaco ¿Qué más? ¿Está? Bello ¿Puedes preguntarle a Lali Si está? Gracias Mbappé rechazó a Madrid Dicen que quiere ir a la Premier ¿Dónde irá? Para mí Mbappé La concha de tu madre Perdón ¿Te dolió mucho? No, exagera un poco Para mí el señor Kira Mbappé ¿Cómo no se va a dar? Jugará en el Liverpool Debe jugar en el Liverpool Para pelearse con Haaland El tema es que si va a Y dar un show A Darwincito Pero está muy bien Para mí no Para mí va a ir tipo un Chelsea Y va a ser una verga Y ahí se empieza No, no, no Para mí es Liverpool o Madrid No, Madrid no va a ir Boludo Yo si soy hincha de Madrid Le digo anda a la mierda No venga nada Lo repigió boludo Sí, dos veranos seguidos Para Mbappé Iba a parecer mejor del mundo Lo pegada que tengo La camiseta a la espalda Sí Está dentro de mi piel Es parte de mí Está perfecto No me la saco más Y es de tono Con la camiseta a la camiseta Con la camiseta en la piel No te contestó No te contestó No ve yo Ok, está bueno Entonces Esperá un poquito Lo que pasa es que ahora Tiene data y se hace el otro Ah, sí Estaba tuiteando No, pero la diversión Del mundo del fútbol De acá a 10 años Depende de que Jarlene Mbappé Se caguen a goles ¿Quién más? City y Liverpool Los dos Y sí, ¿no? Que sea la liga de nuestra época O sea, que sea En cinco Perfecto Yo puedo decir algo Hay una luz prendida ahí Hace Que me Nunca dije nada Siempre me doy cuenta Mientras estábamos en el programa Esa luz Ah, sí Hace Sí Don Corleto se enoja Cuando Perdón ¿Qué más todo? Sí ¿Qué más tonbro? Bueno, y la estrella La otra estrella es Bellingham ¿No? Sí, bueno, ahí está Ahí lo encontraste Pero el Barça no tiene ninguna Nada, pero tiene El lindo equipo ahora Pero no tiene ningún fenómeno Eh, Lewandowski, boludo No, no ¿Pero fenómeno? ¿Pero fenómeno de que se sienta En la mesa chica? Gaby Pedri Está un poco atrás Vito Roque Recién llegó No tiene ningún fenómeno De 150 millones Pero es que el fútbol europeo No hemos sido Jugoyan Adores no tendrá ganas De jugar en el Barça Uhhh Pasa que Está muy cómodo en el City ya Sí, tienen que hacer algo igual Con el City ya está Es aburrido Es aburrido Porque rota mucho No es Pero para mí vale 120 palos, Julián Sí, sí Nadie va a poner 120 palos Estaba en el top 10 de los jugadores Nadie va a poner esa plata Más caros hoy Sí, vale plata Pero Prefiero comprarme a Peca, Julián Yo si fuera él Sabiendo que jugás en otro cuadro No Yo me quedo ahí, eh Yo me voy a venir a jugar A hacer goles ¿A qué? ¿Preferís ser la estrella del Bayern? Sí Sí, encima es una bestia Es que me miren Es una bestia Pero preferís ir al Bayern Sí, obvio Sí, el Bayern es un buen cuadro Aburría de mierda La liga está media seca Pero sabés que Por lo menos Un cuarto de Champions Juga siempre El Barça puede ser atractivo A mí es mi plata A lo A lo El Bayern que el Barça A lo Lautaro Martínez Que sos tipo la estrella Y sos vos Sos capitán Sos todo Pero da O sea Sí, tenés que pagar el precio De que la liga Bueno, acá sí Juga una final de Champions Urgente de Premier Para Lautaro Estaría lindo Pero Aston Villa No, no puede ir a la Aston Villa Si está tercero a Aston Villa Es un buen cuadro Sí, boludo Que ponga 30 palos Aston Villa y se lo lleva No, no sale 30 palos Sí, el problema es el sueldo Muy alto el sueldo Más de 30 palos Así que vale Julián Eh, Lautaro Lautaro Le queda un año de contrato Tiene Mi edad, boludo Tiene 97 Tiene 26 Quedan Tres años de hacer destrozos Sí, está por entrar Aparte la mejor edad Y Maduro, nueve Más de 40 palos, Julián De Lautaro Eh, sí ¿Con el sueldo que cobra? Más de 40 No sé si pongo más de 40 palos Por Lautaro Sí, sí 41 Pero no, ponés más Ponés vos el Chelsea ¿Hasta cuánto vas? Borrales el Chelsea Eh, el Chelsea la baja toda La baja toda, boludo ¿Cuánto pagaron Caicedo? 130 palos, boludo Platal Pero, pero sí lo paga El Chelsea lo paga El tema, claro ¿Quién pone la plata? A Abramovich lo re borraron, ¿no? El Chelsea No, se borró solo para Rusia Para explotar a Putin, sí Lautaro malo dicen eso, mirá Está bien eso No, malo no es No, no, malo no es, no Pero Ya dije Top 5 mejores de nueva del mundo ¿El PSG quién tiene? Ah ¿Su boludo? ¿Al Colomani? Claro Sí, sí Yo soy boludo Tiene un papel, no Igual ahí juegan Todo por todos lados ¿El United? Tienen un Noruego ahora ¿Y el Bobo? ¿Y el Bobo? ¿El Holandés? ¿El Bobo Holandés? ¿Cabes el United podría poner? 40 palos por Lautaro Perfectamente Banco que vaya el United Y un sueldazo de 400 lucas Al mes A la semana Pasa que también está Está muy bien, boludo Está muy bien Bueno, che Hasta acá llegamos Bueno, gracias a todos Muchas gracias ¿Eh? El 10 Pero si le dije a las 4 de la tarde Bueno, Totó Día del coleccionista Está muy complicado No, se está rascando la bola de hoy Me dijo que estaba muy complicado Me enojó, me enojó No, flaco, no Te aviso a la 10 de la mañana ¿Cómo se vivió en Argentina Y vos de Racing Antes de la lista del Mundial 2018? Centurión y Lautaro Horrible, boludo No sabés lo Porque además Pensaste que iban Obvio, porque además Cada vez que fue a San Paoli Lautaro mojó Y Centurión jugó bien O sea, me acuerdo De un gol que hace Lautaro Creo que es el Que en mitad de cancha Hace un caño Con el cuerpo No sé si te vas a acordar Sí, sí, sí Bueno, que es Que ese partido Que estaba Una vuelta Hizo dos goles Me acuerdo Sí, con mi viejo estábamos Nunca No sabía pasar en la vida ¿Y ahí cuántas años tenía? Él Tenía Fue hace 2017 2017 6 años menos 22, boludo Una crema ¿22 tenía ahí? No Ahora tiene 26 Dijiste Ah, 6 años 20 Ah, 20 Tenía claro Que lo que decíamos era Llevalo No lo pongas Llevalo Y ya al próximo mundial Es otra cosa, boludo Claro, porque iba Agüero De estrella Agüero Estaba Higuaín ¿Higuaín fue? ¿Rusia? No, no, no 2018 no ¿Ah, no? No, no, no ¿Y quién estaba? Agüero hizo un gol de cabeza A Islandia Estaba el Totosalvio Y jugó sin 9 Sí, pero de 9 No jugó sin 9 Satori No, a Francia Le hizo un gol de cabeza Agüero Y a Islandia también ¿Sí? No, a Islandia de zurda O sea, Agüete De fe de zurda Comiseta negra No, iba Maximesa Por Centurión Independiente Sí Y de 9, claro Sí, no De 9 No sé O sea, no me acuerdo De Navig Pero, o sea La sensación era que iban Y un día antes Lo mataron a Lautaro ¿No? Igual él creo que tiene una nota Que declara muy tranquilo Yo estuviera llorado No, él es Pero desde que tiene 10 años Declara como si tuviese 30, boludo No, yo hubiera llorado como Marrano Como lloró Maradona Cuando quedó afuera De 78 Me cortaron la fila Lo tenía que haber llevado Con 18 años No, y ahí está En ese mundial Está el famoso tuit De que gana de pisarla a encarar Sí Tuitazo Tuitazo El centurión Tuitazo Que después el hijo de puta Denso Pérez Pavón Pavón fue a Rusia Igual era bueno Pavón Sí, sí, sí Estaba muy bien Que después de Rusia Nada No, murió, murió Nada Ahí valía 40 palos Sí, sí Cuando Moca valía 40 palos Y bueno, el cerebro Sí, está tú un águila Antes de jugar una final de América Contra la River O sea Un peligro Esperó una semana Cristian, querido Una semana Quería la foto el Kichan Esperó una semana Se la metió en el orto Va a ser tú un águila Ay, boludo No puedo tener más calor Y el otro que para mí Llegó a ser muy bueno en Boca Fue Sebastián Villa Hubo un momento que era Sí, látima Neymar Bueno, sí, después Bueno, fuera de la cancha Látima Bueno, total Entonces decía Día del coleccionista Sí, ayer 7 de... Hoy es 8, ¿no? Ayer 7 de enero Me enteré de rebote Porque yo no tenía ni idea Que era el día del coleccionista Y bueno Es el segundo año En el que me siento En el que me siento Identificado como tal Sí, sos Así que nada De alguna manera Lo celebré con algún post Y hoy lo celebré Claramente Yendo a buscar Mi primera camiseta del año Qué pie, pelotudo Dejá de gastar plata Es la única La única del mes ¿Compraste camiseta? Compré una camiseta La voy a mostrar con permiso La única del mes Va en 8 días Como si no En 8 días No va a comprar otra La va a hacer Sí, va a picar Uh Pilchón Está bueno Pilchete Nacional año 1999 Barra 2000 La tiene Juli Pinto Dice Con esa vas a la cancha Y la tenés vos solo, ¿no? Sí, obvio ¿Te mira? ¿Violeta? No, no Es azul Pasa que con los años Viste, se destiña un poco Pero Pero nada Contento Cada vez que compro una camiseta Yo no Ya no estoy desesperado Por tal camiseta O tal camiseta No es que estoy todo el tiempo Pa, quiero esta, quiero esta Pero cuando consigo una Que no tengo Digo, bo Yo estaba sin esta ¿Verdad? Claro No la tenía Y vivía tranquilo ¿Hay alguna que tengas Entre ceja y ceja? Sí, pero es imposible La vi a 600 dólares Ah, bueno Si te la compras No te hablo nunca más Camiseta roja De Nacional 2005 ¿Por qué tan cara? ¿Por qué? Porque es una marca Que fue Estuvo en transición Ahora nosotros Tenemos el rombo Sí Nosotros tenemos el rombo De hace dañar ella Y hay una parte Entre el 2004 y 2006 En el que el rombo no estuvo Entonces ahí agarró Una marca alemana ¿Conocida? Con U No Con U Y claro Que la tuvo la selección Termina con O No, con T La tuvo la selección Y defensor Y claro Entonces esas camisetas Se sacaron muy pocas Entonces Claro Vale mucho ¿Tenés un? Tengo la blanca No tengo la roja ¿Tenés un conteo De cuántas tenés? ¿Lo tenés claro? De Nacional No, no, no No, en total Tengo más de 100 ¿Pero no tenés tipo El número exacto? 105 Andaré Ahí va Exacto Y no sé Ahora el mes que viene Viene mi viejo de España Y sé que llegan cuatro más ¡Epa! Sí Una manija tengo ¿Qué te pediste? Más por la camiseta ¿No sabés cuáles cuatro? Sí, sí, sí Sí porque hay tres que pedí Y hay una que Me trae sorpresa Que en realidad yo sé cuál es Porque es un ansioso Y me lo dice Ok, perfecto ¿Cuáles son? Ah, Napoli 89 Con el 10 atrás Flamengo 95 alternativa Una azul divina La de Brasil de Ronaldo 98 Con el coso World Cup 98 Acá abajo del escudo ¿Color amarilla? Color amarilla La verde amarela Y una del Kashima Este Del equipo japonés Kashima ¿Cómo es el que tiene los cuernitos? No Ah, es uno que juega Mundial del Club De todo el tiempo Le está preguntando A la persona equivocada No me acuerdo No sé por qué me la compró Pero bueno Yo qué sé Yo le digo Pero dale Prenda más antigua O sea La que es más vieja Kazaka Y la que tenés O sea Con la que empezaste Más antigua Ah La primera que tengo Es la que La primera nacional que tuve A los tres años Que la tengo hasta el día de hoy Eh Y está La tengo Cien por ciento Cuidada y todo Y después la más vieja En cien años Que tengo Es una del ochenta y nueve De nacional Esa es la que Más atrás en el tiempo Sí O sea Te digo Claramente De época Y original Después tengo un par Que son versiones retro Que está Depende de uno Si los cuento o no ¿Cuál es la La más preciada La que decís Esta Esa del ochenta y nueve Esa Esa del ochenta y nueve Sin duda La más cara O sea La que pagaste más Esa del ochenta y nueve Y si te tenés que ir corriendo De tu casa Y tenés que agarrar cinco Claro Se te prende el fuego todo Toto No para Agarra Sí, sí Se te prende el fuego Me tocó Agarra Se te prende el fuego Y tenés que ir corriendo Mirá Voy a agarrar Tres de nacional Una de Fragmento Que fue mi equipo de fútbol Que tengo las camisetas Hasta el día de hoy Y voy a agarrar La de Uruguay Que tengo Esas cinco Esa de Chava La de Chava Es la única de Uruguay Que tengo Y la de nacional ¿Cuál sería? La de nacional sería Esta del ochenta y nueve Sería La de Luis Suárez Y sería esta De la marca alemana Que te digo Dos mil cinco también La más random Que decís ¿Qué mierda tengo? Basaña Es mil nueve Noventa y tres ¿Un club de Basaña? Un club de Uruguay De la C ¿La llevarías a la Drip? Sí Estoy deseando Que termine el verano Para usarla Manga larga Divina Totalmente cuidada Con el número atrás Es la camiseta más linda Que tengo A mí la que me vuelve loco También me da cliché Pero la de Ronaldo La de Jazz Dove La azul Que tiene el coso de Brasil acá Divina Por Dios No, la de Brasil Son una locura Hoy me puse a pensar No tengo ninguna de Brasil Y está por suerte Que gestioné Sacándola del ochenta y nueve Que me imagino que es la más cara A la reventa hoy Sí ¿Cuál? ¿Cuál le sigues? Tengo una Por ejemplo Del noventa y cinco Nacional Que tiene muy poca gente Que es roja Con unas rayas blancas Y azules Mirá Que es bastante rara Y yo la conseguía Muy buen precio Y sé que Podría Venderla por el triple Sacando O sea Claramente La del ochenta y nueve La del ochenta y nueve Es Dios Sacando esa Vengo con Seiscientos dólares ¿Cuál no me vendés? ¿Cuál no te vendo? Te diría Ninguna Te diría Hasta mi madre Si querés Te diría La de Luis Suárez El resto O sea Si bien son camisetas Difíciles de conseguir Esa fue muy especial Porque me la compré El día que vino él Y fue Un día En el que yo me emocioné Al nivel de llorar Como que pocas veces Me pasó eso Con fútbol Jugá a qué Obviamente No te la podés Volver a comprar ¿Cuál No la vendes? Sacándole el ochenta y nueve Vas a romper las pelotas Con esa ¿Cuál no vendés Ni por cinco lucas verdes? O sea Acordate que la perdés Y no la tenés nunca más Igual son cinco lucas verdes Para dos lucas Dos lucas verdes Y no la tengo más Te diría Pa Mirá lo que te voy a decir Nacional Dos mil trece Una camiseta Dos mil trece Barra dos mil catorce Es una camiseta Con las que nos va horrible Perdemos cinco Hacemos un clásico Hacemos un punto De dieciocho en Libertadores No le ganamos a nadie Y es una camiseta Que si bien estéticamente Es linda No hay ningún hincha nacional Que la recuerde con amor Entonces esa Si bien la tengo Es una camiseta Que si dejo de tenerla Digo bueno Ya fue Malas vibras afuera Chau Chau todo Claro porque la camiseta El cariño que vos tengas A una camiseta Va Estrictamente ligado Al año deportivo Depende mucho Si vos saliste campeón Espero me falté mucho Pero con cuál Te gustaría morir El chiste y neve No 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 te quiero decir La de Luis Suárez Porque es muy cliché Con la El homenaje a Abdon Que fue un jugador De nacional Que se supo quitar La vida por un nacional Ah Es una camiseta preciosa Bordó con detalles celestes Eh ¿Ustedes qué les gustaría Coleccionar? Para coleccionar algo Me vuelvo loco No Eh No No Antecedente Mugre Antecedente No yo creo que En el primer liceo Todos agarramos Las chapitas De las latas Y las poníamos En el cierre De la mochila ¿Había tazos acá? Sí ¿En las papas? Sí Angry Birds Sí Angry Birds Claro No yo de qué tenía ¿De qué Juli? Esos eran muy chicos Claro por eso Por eso pregunté en realidad Eh Yo no me acuerdo Los vacuan ¿Los qué? Las tolas ¿Qué eran las tolas? Los muñequitos de Yuguido ¡Sí! Sí, claro No tenés idea ¿Cómo me falta Lali acá? No, yo tenía una Primo Yo era amigo del Creador Tengo un número acá ¿Vos los vacuan? ¿Vacuan? ¿Vacuan? Sí, sí, sí En las pelotitas rojas Las pelotitas que vos las tirabas al piso Y hacían Se transformaban en muñecos No, ¿se acuerdan de Ah, no sé De Toto vos capaz De los dinosaurios chiquitos Que los ponías en agua Y se agrandaban? Sí, sí Otra No sé Yo tenía la que hacías a mano Y la vendías después Con gomitas Ah Pero eso es re de ahora Mi hermanita hizo pila Ah, me estás matando Y bueno Las Crazy Bands Después Los trompos Y eso sí Llegaron Sí, trompos Los Beyblade Los Beyblade, perro Las bolitas Las bolitas No, los Beyblade era Sí, no, era la guerra Yo tenía un Los que tirabas, viste Y le sacabas una cuardita Y empezaban a girar Yo tenía ganas de coleccionar Fichas de Spinner Me compré una de tres gamba Y nunca más Fichas de qué? Fichas de Spinner No sé qué es Los cosas de fichas ¿2018? 2018, ¿no? Sí, boludo Que te agarrás así y giraban Era cualquier cosa Ah Una verga Los Fichas de Spinner El creador se habrá hecho millonario Igual, eh Sí, sí Pero no sé ¿Por qué nos gustaba tanto eso? Olvídate Che, aprovecho Para pedirle A la gente que nos está mirando Como siempre Suscriptores Likes Espero que este No sé una vez más Que se lo pedimos Y no hacen nada Por favor, en este momento ¿Cuántos likes en YouTube tenemos? Estamos a 1300 seguidores En Instagram De llegar a los 50k Sí, casi de pecho Casi de pecho en frío No haber llegado Así que Voy a mandar El link de Instagram A ver, a ver, a ver Tenemos Claro, la gente Ni pone likes Ya, boludo ¿Qué pasó? Si llegamos a 50k Hay que hacer Tremenda joda Sí 40 Podemos Subir Los de YouTube ¿Me escuchan, por favor? ¿Podemos subir De los 40 likes A 60 en este momento? 100 No, pero 100, 100 Bueno Podemos llegar Por favor Yo voy a aportar el mío 41 Pasa el Instagram Tío ¿Eh? Pasa el Instagram Tío ¿Qué haces? Sigan putos Fui yo Fui yo Tengo la vuelta Ah, qué pelotudo La pulsera esa Que le dabas así Dale Másalo, dale Sí, sí, sí Se cerró Un latigazo Bueno, así que Por favor Dejen el like Donde tienen que dejarlo Suscríbanse Principalmente Para que No tengamos que volver A laburar Nunca más Nuestra vida Y hablando de coleccionar Las figuritas Uy Por favor Qué tópico ese Lo máximo Lo más grande que tenemos Para coleccionar las figuritas Que me acuerdo De una vuelta Completé uno Que me ayudó mi viejo En un 100% obviamente Y me dieron una pelota De la gente De Los Sanguchitos Copa América O Mundial Me parece que era Liga Argentina Un año hubo De Uruguay Pero hace Mil años Un álbum Ah, 2008 Sí, yo lo tengo Creo en casa Después de la llamada ¿Te parece? Tenemos a Lali Conectándose El inframundo Montevideo ¿Lo podemos destratar? Porque estamos juntos Y él está de Montevideo ¿Dónde? Se escucha el ladrido ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! Tú vas ¿Qué haces, rap? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vos Pará Primero, primero Antes de saludarlos Ya me hicieron calentar A ver Álbum de figuristas 2008 Fue uruguayo Yo tengo uno del 2000 Y el 2001 Lo pasa que ustedes No eran ni nacidos Claro ¿Era en blanco y negro? Fue el bautismo Santi Capo Vea, justo Hace unos meses Este, iría Con unos amigos Nos pusimos A revisar jugadores Que figuraban En ese álbum Bueno, no sé Ni me acuerdo ¿Bien? ¿Quién está? Buenas River y Boca River y Boca Se juntan en Montevideo ¿Son de Argentina? Son hinchas nomás de ¿Pero son hinchas O se las regalaste vos? Pará Bien Perfecto Claro Acordate que la gente No sabe que estás en un programa Podés ser un viejo Raro No sé si vieron El videíto De los pibes Que andaban caminando En Argentina Es buenísimo Me despertó eso La idea de De la temática Que tenemos después Toto Ver esas casacas Se me vino Riquelme y Aymar a la cabeza En un segundo Me encanta En un segundo ¿Cómo anda Alejandro? ¿Cómo anda Montevideo? No, muy tranquilo Yo te digo algo Si Montevideo en enero Es tranquilo Ayer domingo No sabía lo que era Claro, nadie ¿No? Nada Y después cuando empezó a llover Era Pintaba feo Claro Che ¿Qué pasitos te tiraste? Para quien no siga la cuenta Arroba Lalison Sol Contenido de calidad Gente Para quienes Sí, sobre todo Para quienes como yo Lali Nos da mucha gracia Los pasitos te tiraste Papa El viernes de noche Sí Espirometría explotaba ¿Eh? ¿Eh? Si te hacían espirometría Explotaba el aparato Ah bueno Estábamos Estábamos Copeteados Sí Como se dice Por ahí No sé Salí a caminar Por el barrio Más o menos Acá Prina Vos debés conocer esta zona Ni idea Yo soy de Villaluro Necesito verte con la barra Para el costado No No, no dejalo No Hace mucho calor Qué calor Rali Pero no puede estar así de mojado Flaco Saliste hace un minuto No, no, no Me banié Me banié Me banié No te salí Ah, está muy bien No te podías bañar a las dos ¿Eh? No te podías bañar a las dos Entrate a bañarte a las dos Y si llegué a mi casa a tres y media Tarado A las cuatro A las cuatro A ver ¿Qué hiciste? Contá No, dos millones de cosas Ni sé lo que hice Nada hizo Nada Che, Santi No puede estar así Transpirado De 12.30 A 15.30 Estuve en la radio Para empezar Bien ¿Siempre haces eso? Sí, sí Bueno, podría ser igual Con la tarde que llegue al programa Podría ser ¿Business o programa? No, no Tuve un poco de las dos Rever un montón de cosas Porque hoy arranca oficialmente la temporada ¿Echaste alguno? Entonces estuvimos ¿Eh? ¿Echaste alguno? No, no Por el momento no Bien Perfecto Escucha Oye, estaba tu primo de joda ¿Qué dice mi gente? ¿Es tu primo o no? ¿Eh? Estaba tu primo de joda ayer ¿Es tu primo o no? Sí, sí, sí Es mi primo Es mi primo Es el protagonista de la historia Que contó aquel día Miguel ¿Pero cómo es tu primo? Si tiene 18 años Igual Y sí Es mi primo ¿Y que Miguel qué es tuyo? En realidad es el hijo de mi primo Pero ¿Cómo se le dice? Sí Sí, primo Lali, primo Primo Pero es el protagonista ¿Se acuerdan la historia aquella? Sí, claro ¿Cómo no lo vamos a acordar? El famoso Santiago Es él ¿Ese es el mismísimo Santiago? Ramón ¿Al que puteamos? Sí, Arias Ramón era, ¿no? Ramón García Ramón García Ramón García Ramón García Vos, posta estoy sorprendido ¿Con que no hay nadie? Nadie ¿Estoy acá en el parque? La gente que hay a esta hora no está en el parque Está muy fuerte el sol No, y aparte el que está en Montevideo hasta ahora Porque está ocupado Sí, claro A mí me llama la atención eso que tienen los uruguayos Que de verdad en enero se van todos, boludo En Argentina no pasa O sea, no todo el mundo puede Pero en Uruguay se van todos, boludo Obviamente no, no todos, 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 pero No, a ver, obviamente Si vas a cargar por 18 de julio Los locales están abiertos Ni te digo los shoppings, por supuesto Obviamente hay mucho menos movimiento Pero el que tiene la posibilidad Es más, yo creo que los propios empleadores Dan muchas licencias en enero Sabiendo que el consumidor Que tiene la posibilidad de irse Se va Claro Acá hay una rondita Acá hay una rondita de unos guachos Que están tomando mate Y a ver si me dan bola Por lo menos para charlar con alguien Un pimponcito rápido Sí, sí, por lo menos ahí A ver Chiquilines ¿Cómo andamos? Los puedo joder dos minutos Estamos en vivo para guardar con esto Por Twitch y por YouTube ¿Quién agarra la posta acá? ¿Qué hacen, Lali? ¿Qué hacen en Montevideo hoy? Me lo dijeron una vez ¿Por qué están en Montevideo? La primera pregunta Somos acá Pues somos acá Ah, mirá Tuvieron de campamento Acabamos de volver Cerca de... ¿Y Yu? No, porque Yu no Cerca de campamento de Ortigas ¿Y de qué tú vas? De la lugar Tuvieron de campamento De un movimiento juvenil Se te escucha raro, Lali ¿Sí? Sí ¿Y a él se le escucha bien? A él se le escucha perfecto ¿A él viene mi madre? Sí ¿Ya puedo agarrar el micrófono? Ah, puede ser Che, Lali ¿Podemos ir con preguntas random? Sí, pará Pará que le pase el auriculo a él ¿Está? Dale Va a escuchar él Tiene también que está mal Dale Se va a cortar Te van a atormentar los muchachos De reír ponete este Y le hablás por el otro Escuché Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace el perro? ¿Nombre? Agustín ¿Años? Sí Se agarró, yo, ni cuidado Ya estás haciendo cagada, Agustín No, pará Sí Estaba re trángalo Ahora sí ¿Años? 18 ¿Ocupación? Nada, vacaciones Estudiante ¿Con qué frecuencia? Y sí, iba a pasar, Lali Iba a pasar Iba a pasar Pero iba a pasar, boludo Iba a pasar Tengo una pregunta buenísima ¿Cómo le decís Estás haciendo cagada a Agustín? Todavía que lo está molestando Sí, pero un segundo Hace un segundo lo conoce Agus, perdón Se cortó, se cortó Seguimos Ahora sí Arrancamos con la pregunta random, Agus Medir 50 centímetros menos o más? Más Sí, más ¿Tu helado favorito? A ver, regalás la pregunta Algún dulce de leche ¿Hincha de? ¿Hincha de? Peñarol Bien ¿Balneario preferido de Uruguay? Punta del Este Salinas Bien ¿Podés aterrizar un avión En las últimas? ¿Sí o no? No ¿Rubias o morochas? Morochas ¿Días que podés estar sin comer? Si se trata de vida o muerte ¿De nuevo? Me gusta que piense Tres Dos ¿Bebida alcohólica preferida? Buena pregunta Depende de la ocasión A ver, para salir a bailar Y para salir a bailar Tomo ron Con Coca-Cola ¿Asado? Para el asado Cerveza O vino Bien, bien Vino en caja Sin decir marca No ¿No? No, te lo dices También, también sí Tomo vino en caja ¿Cuántos vasos ¿Te gusta el Fernet? ¿Cuántos vasos tomo de Fernet? No, no, no ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ah, sí, me gusta ¿Cuántos vasos? Suponente que arrancaba un asado A las 6, 7 de la tarde Y es hasta las 5 de la mañana Y la única actividad es Hablar Jugar un par de cartas Escuchar música Y tomar Fernet ¿Cuántos vasos? Llevalo al límite Decís que podés tomar No exagere tampoco No me digas 30 No Eh Pa ¿Qué sé yo? O sea Todo de corrido Tomándome mis tiempos No, no Todo tu tiempo Todo tu tiempo Tenés 10 horas 12 horas Pa, ¿y en 10 horas? ¿Qué sé yo? 15 El hombre promedio Es un poquito más de 1 por hora Igual Si te pasas a pensar Sí Pero el tema que Ya a la quinta hora Sí, ahora Agu Te doy un fierro De un metro Y te pongo en la selva del Amazonas Viene un oso gigante ¿Te le plantás o no? No, ni en pedo Qué cagón Puto cagón ¿Cómo que no? No puede No ganar un oso Un fierro Contra un oso No, nada Sí, sí Agu ¿Usted es un penal Contra Manuel Neuer? Si lo errás Perdés mil dólares Si lo embocás Ganás diez mil dólares ¿Tenés la opción De patear o no patear? ¿Qué haces? Es buenísimo Lo pateo Fuerte y al medio Fuerte al medio No, no No, no No, no Neuer se tira Lo estudió Lo estudió Para mí nos ve a nosotros Y dice No, este tipo Este tipo Lo espero Y se la atajo ¿Ganarle la final Del mundo argentino O ahora sí? Argentina Último Fecha de último Beso Y hace Hoy A ver Hoy el lunes No Nueve días Nueve días ¿31? ¿La fiesta 31? Claro Bien ¿Sabés quién es Lali Sun Sol? Sí Bien Eh Está Agustín No queremos Seguir atrofiándote La tarde Escuchá ¿Tenés ahí tu celu? Tengo un celu Eso es un gran favor Me girás los que quieras Podés entrar a YouTube Pones Agüeno TV Con W Y te suscribís No te llega notificación No te cobramos Nada Ya mismo Dale Ya mismo Agustín Dice que no te has suscripto Botón Che bueno Nada Gracias por el rato Si podés Ir a los pibes Que también se suscriban Que nada Estamos Le digo Dale Y Suscríbanse a A Bueno TV Correcto Correcto YouTube Che me gusta esto Hacer preguntas Si me gusta Me gusta El ali cagó Hacer movilero De acá el viernes Si si boludo Este Así de cortito Los tenemos a los chiquilines Está perfecto Capos boludo Capos mal Encontraste a los grandes valores De Montevideo Pero que tome una cerveza A ver un mate Ahora Cuatro mates distintos Bueno Agú Hay dos Bueno Agú Un abrazo grande No se como va a pedirlo Un abrazo eh Nos vemos Chau 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 Me paso el solar acá Si Se va a cortar Que grande No apretes Evo Lali Tengo una buena noticia Y una mala para vos A ver ¿Cuál querés primero? La mala siempre Capaz que vas a transpirar Todas las tardes Porque acabamos de encontrar Una excepción de la hostia Si Preguntas random Y boludo Increíble Viste el tipazo Que acabamos de encontrar Pero aparte Mirá Los amigos Mientras tanto Me están contando Agustín Así como lo ven Sentado De parque Disfrutando Tiene un pasado Standapero importante Me estás jodiendo Te juro Te juro Te juro Te juro Y lo otro Me voy a decir Un matecito Y sigo Pero me estaban contando Estos guachos estaban en Israel Cuando empezó todo el quilombo allá Y se terminaron volviendo En el Hércules Que mandó Uruguay Mirá vos Boludo Te juro Boludo Subieron Y me contaban Que El Hércules Lo dejó en Madrid Y medio que quedaron ahí Parados en Madrid Paseando Pero tratando de gastar La menos cantidad de plata posible Porque no sabían Cuando se iban a volver Porque no había vuelos De Madrid-Montevideo Claro Que zarpado Boludo Que zarpado Viste como Ahí va a ser una estupidez Viste como fluye todo Cualquiera Bueno ¿Qué plan Llegaron a cagarse Llegaron a cagarse un poco En Israel O sea Sí Un poquito se cagaron Sonaban los misiles Sonaban los misiles Sonaban los misiles Y a correr para el refugio Permanentemente O sea Sirena constante Sirena Entre la vida Claro Sirena y Parmichlato Sí Sirena y al refugio Si siguen acá Preguntarías que prefieren Si los misiles de Israel O que vos lo atormentes O que lo atormentes No, no, no No pregúntes No, no Gracias chicos Hasta luego No pasa eso ¿Qué? Sí, sí ¿No vieron el tweet De Malatón El otro día Para que en realidad El de la mesa El de la cama El de la cama Increíble Sí Hijo de puta Increíble Solo peso 0,162 toneladas Tiro Qué fenómeno Qué grande Fenómeno Fenómeno Sensación térmica 180 ¿Te busco otro personaje Y ando por la vuelta? No, tranquilo No te quiero No te quiero No te quiero atormentar Para que no te empalagues Y lo volvamos a hacer El calor ¿Qué cogiste la movida? ¿Buscar a alguien Que se preste a charlar Con ustedes? Sí, pero ¿Sabés qué nos puede llegar A pasar como al hincha De Chaca? Que la primera sección Estuvo épica Y la segunda Era por favor que termine A alguien que te conozca Y a alguien que te conozca Y te halla buena onda Mejor Sí No perdiste los lentes No, boludo No, no lo tengo en el cuchillo Ah Este Yo no escuchaba sus preguntas Pero escuchaba sus respuestas Y como él pensaba Y se reía Mientras escuchaba la pregunta Y ya me causaba Gracias Me gustó que se comprometió Con la causa No decía cualquier pelotude Para Lali Escuchá Tópico Tópico no Situación Asado 6 de la tarde Quiero ver qué número decís Estamos cabiendo Fernet Podés tomarte Todos los que quieras ¿A cuánto llegás en tu máximo? Siendo un asado De 6 de la tarde O sea no hay tele No hay nada Hay cartas Escabio La parrilla prendida De 7 a 4 de la tarde De a 4 de Redigir De 7 de la tarde A 4 de la mañana ¿Cuántos vasos? Sí Porque hay cantidad de Fernet No, no ¿Cuántos vasos máximo? O sea Llévate a tu límite Tipo te quedas dormido en la silla Capaz que 12 Está bien Sí, está bien ¿Un buen número? ¿Ustedes qué dijeron más o menos? Nosotros dijimos 15 Con 10 Yo dijo 36 Pero para mí Yo en realidad Ustedes saben que Me gusta el Fernet Pero soy más del whisky Sí, pero es más duro eso Y en realidad La pregunta Que me he hecho alguna vez Es en una noche de casamiento Por ejemplo Esos que arrancan a las 8 de la noche Y terminan a las 4 de la mañana Que no se acaban nunca ¿Cuántos whisky me tomo? Es verdad Eleo mi número a 25 ¿25? A 20 A 20 Me he tomado 15 en un casamiento Me he tomado 15 en un casamiento Seguro No, no Bueno, 15 capaz que sí Pero de 15 a 25 Es el doble o no Sí, sí, sí 20 Bueno, ya está Me quedo en 15 Sí, yo creo que más de 15 No puedo Sí, más de 15 ya es mucho Ya es ¿Con cuántos vasos Empezás a sentir Algo distinto en tu cuerpo? Un defecto ¿Tres? En el quinto ¿Cuatro, tres? No, quinto, sexto Sí, yo creo que ya el tercer Yo creo que ya el tercero Pará, sexto Cuando estoy terminando el tercero Empiezo a sentir alguna cosita Sí, 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 sí Este Pero está, igual Hay una realidad Hay una realidad Y es que estamos hablando De situaciones Tanto en casamiento Como en asado Donde mientras vas chupando Vas comiendo También Y eso también hace que De repente tengas más aguante Claro, claro Este es un momento De sumo riesgo Sumo riesgo No, 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 no Tu rodilla, boludo Igual si te quebras un clipás Sumo riesgo Ah, no Ah, lo logré Bien Me cagué Bueno, estoy volviendo la rambla A ver qué onda Tranquilo, Ale, tranquilo Vuelta a tu casa Que hace calor Este fue mi deporte extremo Del verano Está perfecto Está perfecto Bueno, amigo Pará, cortito Cuénteme ¿Anoche estuvo lindo entonces? Estuvo lindo Estuvo lindo La pasamos bien Preguntaban por vos la gente Sí, preguntaban por vos Uno matomizó con vos Te mandó un video Sí, me estás viendo Pibes Sí, sí Mucha huevo Sí, Santi Car lo conoces Sí, Lucio también No lo voy a nombrar yo Pero Sí, lo conocen todo Después te lo muestro Increpaba Alejandro Personal Insoportable 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 Todo chivado Salía acá A la concha de tu madre Porque aparte me la imagina Me la imagino Qué horrible Cuando alguien ebrio No respeta tu espacio Tres veces Lali me vino a buscar Para decirme ¿Dónde está Lali Zunzol? No sé, en la casa ¿Dónde está Lali Zunzol? Porque Lali Bueno, bueno Y ya dijo Vení a mandar un video Así no me rompíamos las pelotas Me gustó porque Me gustó porque me defendiste igual Sí Sí, cuando corté Le dije Sí, tenés razón Tenés razón Te juro Para que te dejara romper los huevos Sí, boludo Sí, sí Quería bailar en la original ¿Qué temas? Bueno, Lali Dale, disfruten vos Estamos a las órdenes Para cuando quieran A las órdenes Para salir a recorrer Dale, te queremos mucho No pueden meter mucho No hay mucha movida acá Pero bueno Ah, olvídate Te quiero mucho, amigo Nos vemos Hoy de noche tenemos básquetbol Ah, ¿qué hay? ¿Qué hay? Me será un placer ¿Qué hay? No, no juega Ni Nacho ni Pato Yo voy a Defensor Sporting Oves Y el otro partido Es Cordón Trujillo Pero mañana sí Mañana podemos hacer Pato puntos y un tacho Perfecto 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 Bueno, amigo Miki Miki Cuídate, Lali Los quiero vos Abrazote vos No, emo ¿Qué tipo este, boludo? Me pasa con él Que lo veo y me río Sí, siempre digo lo mismo Bueno Pero qué hijo de puta Y así que Agustín es stand-upero Abu, si nos estás viendo Pasanos un video Al Instagram Lo vemos Y si sos gracioso Que subamos al programa ¿Qué lees? Debe ser difícil ser stand-upero ¿Por dónde arrancás? No, aparte Tienes la presión De que tenés que ser sí o sí Gracioso Porque tenés gente mirándote Sí, sí La gente pagó entrada Sí En un mundial de stand-up De abuelo mandamos pato, ¿no? Que al quinto A Te saca una sonrisa Ah Hola Bueno, estoy nervioso Chau Ganó Ganó Este Bueno, muy bien El calor que hace Está letal Está letal ¿Cómo es? El letal El letal El letal ¿Qué llega? Que Vení, vení, Miki Pasa Porque nos estamos recagando calor No sé ni cuántos grados hacen Hoy realmente Miki, ponete un poquito más acá Si tapás del todo el plano Hoy realmente debe ser No sé Treinta Seis No sé Yo siento el calor Pero no puedo explicar una palabra No, boludo Es una recontra Poronga Poronga Este Cosas que Que les calienten Del verano Como, por ejemplo Yo es lo que les decía Hoy antes Antes del programa Che, qué negra Tenés esta No es de Che, qué mugriendo Que estás, boludo No es del verano en sí Pero me está pasando Que salgo, boludo Con las zapatillas, boludo Embarrado Todas Te echas verga Y me enoja mucho Vení, Miki A mí me enoja Me enoja mucho Salir a la calle Por media hora Y volver con la remera transpirada No, no Pegada a la piel Que forme parte de mí Que esté fusionada Otra vez Me frustra, boludo A mí me frustra ir a la playa Querer nadar Y que haya agua viva Me pasó Eso me mata Me arruina el sueño El otro día entramos Y nos dimos cuenta Que había una agua viva Mira, me explicó una Sí, eran chiquitas Había una Seguimos una Agua que te calienta el huyo Podés empezar diciendo A mí me calienta A mí me calienta Y cuando voy a la playa Hay mucha gente Y hay mucho Si hay gente con música Medio de viejo igual Decir esto, Pedro Temperatura ideal, eh Me hace calentar Pero Si hay mucha gente Me la baja Me la baja Me pasa Cuando No me pasa mucho Muy seguido Pero a veces quiero ir A mí si voy Primero ya La playa ya sabe Me llevo del todo bien Si voy Es para tirarme el agua Y si me tiro el agua Quiero que la ola más chiquita Sea el tamaño de Santicap Y cuando voy Y no hay una ola Me rompe soberanamente Las pelotas, boludo Yo les voy a pedir Que paren un momento Y les voy a decir Que no se calienten más Y por favor Les voy a pedir Que nos refresquemos Con La nueva fórmula de Spray De Spray De Spray De Spray La nueva fórmula De Spray Así que Spray, boludo Con la nueva fórmula De Spray Así que No se calienten Y disfruten Che No sé en qué heladera está Pero es con esa heladera Todo el verano, eh Está impresionante No, sí Está perfecto Está perfecto Está perfecto Por Dios Por Dios Bueno, che Para ir entrando En lo que sería La última El último tirón De programa Bello, podemos ir Con las fotitos Les traje Como les dije Hace un ratito Con la llamada Rani Vi el video De Eran dos pibes Dos pibas No me acuerdo Uno con la remera De Riquelme Y otro con la 8 De Aymar Me parece En la playa Y dije Hay algunas camisetas Así como hay clubes También Que las mirás Y decís Este es jugado Y bueno Y traje algunas Para Para que hablemos Un poquito Así que bello Cuando las tenga Quiero meterme En un balde Kaká Ronaldinho Ronaldinho Kaká Este es el Este es el Milan de Cafú Milán 2007 Dida Sí, 2007 2007 Sí, no me acuerdo A mí me vas a acordar Maldini Un buen juego Me gusta Diño Otro bello La 80 La 22 Kaká Igual esa lo usó Diño Van Der Sar No, tenés razón Van Der Sar CR7 Wayne Rooney Nani Nani Ander Pancho ¿Se acuerdan de qué? ¿Se acuerdan de qué? De Anderson Sí Cinco Trenzas 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 Gran camiseta El lado trajo Campeón de Champions Tevez Tevez Sí Román ¿Con esta? ¿Sí? ¿No jugó Román con esa? Sí, sí Jugó con esta ¿Con esa no es campeón del mundo o Boca? Sí Bueno, estaba casi Qué linda camiseta, boludo La pipa ahí Sí, muy bien Deluxe Hermoso Eran dos centímetros más abajo Ay, pero Sí, puede que tengan razón, Lucho Eran dos centímetros ¿O el escudo un poquito más arriba? No, no, no El escudo está perfecto Es verdad Está alto la pipa, boludo La parte que sube ahí Es verdad que está alta la pipa, boludo Eran dos centímetros más para abajo, boludo Eh, la próxima, Bellito Zavala, yo no soy malísimo, neto Sí La partenga Sí, sí La, la, la De la sub tres No tengo data ¿Qué? El Luchito No, el bordado ese es Suárez ¿Sí? Sí, sí, sí O Coel Coel ¿Qué recordás? Cándido A ver, la próxima para Santi Kevin Méndez Hernán Rivero Hernán Rivero Hernán Rivero Kevin Méndez Concha la luz Esa es 2022 Una Verga Otra, yo Tití, tití 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 Patry Bielo también Sí, Fabric Kane Saka Saka Bellingham, Rashford, Saka Sterling Saka, Saka Qué buen escudo Esa es la del mundial Si puedo hacer suma en el escudo, bello Toca reconocer que es un escudo Espectacular Sí, no Top tres mejores escudos De selección Si no, Top ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es? Holanda 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 A mí el de Brasil no es lo que es El de Brasil El de Brasil es una locura El de Brasil impone El de Brasil es una locura Osil 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 Teo Walcott El batito No, 94 de ritmo en el FIFA Teo Walcott Gran player Vos Osil, jugador fetiche total Eso es 2013, 2014 Si era antes te decía Rosicky Jugador fetiche Bruno Fernández Sí, Pandemia 2020 Sí, Cavani Cavani Paul Poguá Pogum ¿Dónde habla Poguá? En la lluvia En la lluvia Pero está haciendo Está haciendo Macumbas Sí, sí, sí No tiene ganas A ver la otra de yo Rami Lampard Lampard Sí, Lampard Balak Balak No, no, no ¿No? Es el campeón de Champions 2012 Balak ya sabía ir Y que la de Balak Que no tiene la raya, ¿no? Sí, pero es más vieja 2008 2008, claro Qué linda coseta Qué jugador, boludo La alternativa era negra Con turquesa Me acuerdo A ver la otra Y bueno Más que está así el cuerpo Diego Rola A mí Sí, Diego Rola no sabe eso, boludo A mí Cacha José va con el corte Con el degradé Degradé, no El escalón El escalón A cero A esa la usamos En la Copa América 2016, ¿puede ser? Sí Sí, me usó Rola Pero para Claro, porque tiene Las líneas abajo, ¿no? Qué espanto Horrible Horrible Que se vaya el Tigre Falcavo No, no, mirá lo que es eso abajo O sea, entiendo la idea Pero, ¿qué hace? Eso pasó por muchas mesas Diciendo que esto está ok Che, Juli te vas a tomar Aparte, eso Eso te redondea Te vas a latimar Está el sol, pero No, no, no Flaco, no, no pasa nada Claro, volvés mañana a Montevideo Está más blanco Panoche, metiste papá Tenés Estoy verde, dice Juli, te lo presento Juli, este es el sol Sí, 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 sí Yo sé que no lo conocía Sí, claro Bueno A ver, la próxima A mí me está llamando al sol No sé qué quiere Sí, boludo Uh, uh Jerry Jerry Mina Esa es el mundial James Jerry Mina Esa fue una gran derrota para todos, ¿no? Sí, 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 sí O sea, todos perdimos ese día Sí, sí, sí Era, me acuerdo de ver a... Eh, ¿cómo era el técnico? Peckerman Completamente destrozado Doleó Sí, sí ¿Octavo fue? Octavo... No, fue cuarto ¿Qué mundial estamos hablando? 2018 ¿Ignaterra que jugó con Croacia en semi? Puede ser Ah, ese mundial fue... Lo borré bastante Sí, lo borré, boludo Quedá fuera Claro, Croacia no le ganó a nadie Pasó a Rusia A Dinamarca Y a Inglaterra Ah, los pibes andan comentando Perdón, re atrevido, boludo Uh Niño Este sí Tien Rui de vuelta Niño Para los pibes antifusionarias Dale, le voy a empezar a leer, boludo Perdón No me di cuenta Eh, Wood Johnson usó esa Wood Johnson Me lleva por las mangas largas, boludo No puede ser Deco también ¿Esa qué año es? 2006 Y... Deco, Deco Che, buen, buen escudo el de Barça también Sí Puede ser su bello Que viene ese bordado, boludo No, no, no ¿Cómo es decir la de Inglaterra y Cataluña? O sea, la de Inglaterra La de Cataluña está No, mira lo que se subordado Sí, Wood Johnson, 2007 Es la del Imperio Español ¿Eto? Ah, es la del Imperio Español Sí Y abajo está los colores del Barça Y la pelota... No, no, el escudo es... No, no, esa camiseta es... El escudo es... Igual no me acordaba de ese bordado De hecho capaz que nunca se usó Sí, yo no me acuerdo Yo no me acuerdo de ese bordado Uy, mirá que divertido A ver qué fiesta No, 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 no Parapente Parapente Che, hubo un mensaje a la primera semana De... Sí Que yo me lo quedé esperando Delicóptero Ah, yo me quedé esperando al otro El fin de semana hay plan de barco ¿El tirarse? Ah, ese no ¿Plan de barco? Sí Ah, yo el fin de hoy Hasta el buen Queda tu fin de esto Sí, sí ¿Cuánto es la casa? Dolor de... Por favor ¿Qué pasa? Irte para allá Dale, loco Queda tu tía con los pins ¿La casa es hasta el domingo? Sí ¿Hasta cuándo es? Hasta el domingo me parece Hasta el domingo Vamos con la otra bello Uy, Banistero Sergio Ramos Sí Rodinho Banistero y total Es casaca Es buena Casaca porque es violeta Qué lindas que son las camisetas Por Dios Sí, sí La verdad que hay algunas que están muy bienes Muy bien Muy, muy bien Haceme zoom en el escudo bello La marca esa es clásica Este... Hay que hacer un baile De camisetas de fútbol Se podrían haber esmosos Todos los viernes de Montevideo ¿Qué cosa? Hay que hacer un baile De que sea un camiseta de fútbol No lo hagas chivo, Santi ¿Eh? No importa, eh No, no Bueno, en la drip El 80% de la persona Está con casaca de fútbol Esa marca es un clásico, eh De principio de... Sí Fines de los 2000 Del Real Madrid Sí, man Vamos a otra vez yo Y Forlán Forlán Igual Forlán, Sorín Y yo me quedo con... Enrique Elm Ramal ¿Quién más jugaba en ese equipo, che? ¿Se acuerdan de Nilmar? Viera, Nilmar No, Viera, no ¿Cómo era el 8? El negrito ¿Patrick Viera? No, no Marco Sena Ah, Marco Sena Ah, Marco Sena Sena ¿Nilmar era brasileño o español? Era español Español ¿Quién es el arquero de este equipo? Pan Cazola, Santi Cazola Gran player Gran player Gran valor español Arroba Ruena Es verdad, boludo Juega el Vasco hoy Es verdad Es verdad Por otro cubero Burrito Martínez El Burrito Martínez Para ustedes es... Nunca hablamos de ese tema, boludo ¿Cuál? ¿Para ustedes es falta el... El campeonato de Huracán Vélez Engancha Vélez? Bah, no la tengo Sí, yo me doy cuenta Cuando decís Pero la tendría que ver de luna Claro Para... En Argentina Tipo, todos los pibes de nuestra edad Lo tenemos patente En ese momento Que era... Creo que era el Batil Arrivey Y Frajito Morales Pará con el ruido Flaco Frajito Morales Gran valor Frajito Morales A ver, la otra vez yo No quedan muchos Además está a decir Que Vélez le hubiera ganado Al Santos A la final de América 2011 Porque Vélez era mejor Que Santos Y mejor que Peñarol Mateo Sí El 5 De Newells Y Santiago Silva Era mejor jugador de América Santiago Silva Era mejor jugador de América Santiago Silva ¡A Fabiani! ¡No! Fabiani Esta es que Iba a ser el Puskas del año Y del siglo quizás Y no Fabiani No Ortega también Mateo el 5 Mateo Mateo el 5 ¿Quién más? Formica No sé si estaba en esa época Gran player Formica 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 Gran player Amigo de Messi Formica La generación de Messi No tengo tanta data Infravaloradísimo Infravaloradísimo Mauro Formica ¿Qué quedan? Dos ellos, ¿no? Cuatro Despuso Esta me dio un pequeño El de San Luis López Jacob Boludo ¿2016 eso? Jacob Yo tenía atacas acá Jacob Estaba el payaso Luguercio ¿Tenés el corte del payaso Luguercio? Cuando jugaban al 2-1 Mirá que le dije Luguercio Malcorra Le dijiste el corte del payaso Luguercio Ah, sí, Sabelo Ya te lo dejé Claro, ustedes ni putes Un poco más de chapa Y malcorra Sí, ¿no? El molete malcorra Erwin Avalos Creo que jugaba En este Racing El peor 9 que vi en toda mi vida Vamos con la ¿Peor que Maxi Romero? No Román La vuelta Isidro, no Auche 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 ¿Milito? Gaby Milito No sé si jugó No sé si jugó En Argentina Capaz que al tenerlo identificado El Vichy Mercier Me acuerdo con esta casaca El 5 de San Luis López Qué buen escudo Boludo Sí, no, no Ah, medio Medio default, Toto Tue, es que me criticás Pero rectángulo Tiene el amarador Este, vamos con las últimas dos Marquitos Levadocki Marquitos Los dos Y Luka Varos Luka Varos Pero, pará Pero esta La Rayada ¿Qué año es, boludo? No hay nadie con la Rayada 2013 ¿2013? Blasikowski Blasikowski Pisex Pero, ¿tenías esa marca? ¿Tenías esa marca? ¿Tenías esa marca? Sí ¿No tenía? ¿Tigre? ¿2013? Ah, puede ser Me suena bien Pero el sponsor era el mismo Subotic, el xavier o serbio Nuri Zajin Que fue al Madrid Turco Subotic Sí Blasikowski Pisek Pisek, el polaco Aguamellán Weydenfeld, el bolero La tercera izquierda era Schmelzer Schmelzer Lezikowski En el medio juega Gotze Nuri Zajin Y ¿Quién más? Kitarian Kitarian Lo puso Villaco acá Bien, Villaco Y arriba de Royce Lewandowski Robben Robben Ribery Ribery Robben Campeón de Champions De todo Bastian John Steiger Frank Ribery Frank Ribery Qué diablo Frank Ribery Robben Los dos extremos En ese momento El Bayo tenía Los dos mejores extremos del mundo Fue como tenía Manía Salah ¿Quién es? Ribery y Robben Fue como tenía Manía Salah Y de 9 era Pizarro, ¿no era? No, no De esa champion Antes Mucho antes Pizarro El 9 era Mario Gómez Mario Gómez Un medio pelo total Fue la Fiorentina Mario Gómez Y Philip Lam Philip Lam Probablemente De los futbolistas Más inteligente Que de haber Estoy pegado a la cámara Pero no aguanto más El sol Pide perdón Tranquilazo Philip Lam Se retiró a los 35 Exacto Todo ahí Al Bayern Tranquilazo Todo calladito Campeón del mundo Campeón de todo Excelente Tendría que ser Wendt Lam Al que le está yendo Muy bien Es a Joey Alonso Joey Alonso Pero parece Guardiola ¿Dónde está? Pero hace 30 partidos Que gana Joey Alonso 30 partidos Bueno, sin perder Pero está primero En la Bundesliga Una locura Nadie dijo que murió Beckenbauer ¿Eh? Sí, estiró la pata Hoy Beckenbauer A los 78 años Lo dijimos Pero ¿Sabés por qué no lo puse? Porque me parece Que no tenemos Tanta data No, campeón del mundo Como jugador Y como de T No sabía Igual que de Shara Se puso mal Toto Pa, me dolió Se murió el fútbol Che, que buena página Uruguay Maps Boludo Uruguay Maps Si estás viendo esto Sos crack Yo estaba esperando Que pusiera Mucho que voy a ir a la sombra Perdón Pero no aguanto Vení amigo Vení No, ya terminamos Dos segundos Ah, para allá Este Se calentaste ¿Qué pasó? Se calentó Igual se puso al sol El maestro Este Bueno Pero justo vos Que ibas a tener Data de Beckenbauer Boludo ¿Yo por qué Data de Beckenbauer? Y porque sos vos ¿No te decías Que tiene data De Beckenbauer? ¿Como futbolista? No, mirá que no Me veía algún partido De esa Alemania Pero no Es más que Sergio Ramos Sí Sí El tipo jugaba Soy como la voz Que habla de fondo No, ahí te ponchamos Ahí te ponchamos ¿Qué sería? ¿El top sería Beckenbauer, Maldini, Ramos? Beckenbauer, Maldini, Ramos Para mí Ramos es un fenómeno A mí también Un mundial gano Ramos Yo hago una pregunta Ramos es más que Puyol Puyol Eso te iba a decir Puyol ¿Queda muy lejos? Sí Para mí es Ramos Pasa que Ramos tiene 5 champions Ramos es mucho mejor que Puyol Pero es Ramos Piqué Puyol O Ramos Puyol Piqué Entre ellos tres Pasa que vos odias a Piqué Vos no vale No Vos no vale Yo No, pasa que Puyol Ramos Puyol Piqué Puyol era una bestia Tenía un poquito menos de pie, ¿no? Ramos Puyol Piqué Ramos Puyol Piqué Ramos Puyol Piqué Lo amaba porque decían que era un señor Y no sé qué Esas pelotudeces eran culpa de Invictos, boludo ¿De qué? De Invictos Que era un soñador Que era un señor Ah Elegante Y daba la vida por la pelota Sí La vida me dio dos piernas Para andar atrás de una pelota No sé No, y le hizo el gol a Alemania En cabezazo Semi del mundo No, golaza aparte Misilo, misilo Golaza ¿Se acuerdan cuando Iker Casillas puso un tuit Como que era gay o no sé? Sí, con Puyol Y Puyol le comentó y Casillas lo borró Sí, eso Fue muy raro Fue raro Nunca entendí Fue raro Creo que fue una joda entre ellos No sé, ni de él Pero quedó mal Puyol No sé No, pero Piqué le rompió el corazón a Shakira Es un mal tipo Es un mal tipo Y Shakira, hermano ¿Qué más querés? Ya está, Shakira Ya está, ya está Ya está, boludo Comprate la casita Quedate con tu hijo ahí Ya está Pelán, Roma Los pendejos Yo entiendo Juega con Ibai Sí, todo bien Andá a mirar tenis Yo entiendo todo Pero Shakira, maestro Shakira La cadena no miente Además, claro Tener todos los días Alguien que cante Es impagable, boludo Son recitales todos los días Que te canta antología Todos los días ¿Eh? Que te canta antología Todos los días ¿Dónde están los ladrones? Un día le digo Shakira Ciega, sorda, muda ¿Cómo es? Ciega, torpe, ciega, muda Ciega, ¿qué? No sé cómo es Ciega, torpe, ciega, muda No Ciega, torpe, no Se ha rehusado a la piba, ¿no? ¿Cómo es? Mirá Esa Esa Cuatro del disco Che, está todavía que estamos cenando Porque vos podés cantar loca Loca joven tigre Me acuerdo que hay guaca guaca O una poronga Waving Flag era mejor No, la de Sudáfrica Murió el cantante de Waving Flag No, ¿cuál era la...? Waving Flag ¿Esa es? Esa es más Con Lástima Lástima no entrar en la generación De De los del 90 Italia 90 por lejos Pero eso lo conocemos todos Sí, pero no nos pertenece Francia 98 No nos pertenece Ahora Francia 98 la hizo Ricky Martin ¿Cuál era? No sé, pero la hizo Ricky Martin No, no La Copa de la Vida Ale, Ale, Ale Ale, Ale, Ale ¿No la hizo Ricky? Sí, pero dice que es Ale, Ale, Ale Yo no sé Pero eso, ¿quién lo mandaba? Matías ¿La FIFA lo encargaba a un cantante? No sé cómo Porque siempre había tres temas por mundial Sí, es verdad, igual En 2014 estaba la O sea, yo si quiero Luke Ra, si quiere, puede hacer el tema de Usa 2016 Y va y lo hace No, obviamente que la FIFA Está subida al canal de la FIFA Claro, obvio Que lo sube Luke Ra Claro, claro En 2022 ¿cuál fue? Ah, era una En 2022 era Me acuerdo de La Cortina Sí, La Cortina En 2022 la música de Qatar Sí En 2018 Natalia O'Neill Lo sacó una canción Me acuerdo Luke Ra está La de Nicky Jam ¿Cuál? ¿La podés tararear? No la tengo No la tengo Acá aporta Juli Pintos No, y Luke Ra que está mutando a ser el hijo de Rodrigo Bueno O sea, se metió oficialmente en la cuarteta Y me gusta Sí, o sea Es bueno Es Dios, Luke Ra Pero Rodrigo, Rodrigo Yo creo que hasta él mismo lo sabe Oye, oye, oye Rodrigo de la Mona Son Rodrigo de la Mona Igual, él ¿Cómo encontró su lugar, boludo? Sí, sí Se está moldeando Listo, ya está O sea Seguí por ahí Mundial 2030 Uruguay Argentina ¿Quién nace el...? Mesita y Emilia Estamos en 2030 ¿2030? Pasa que, boludo Son cuatro Son seis años Sí, nos falta mucho No, ni nació capaz El Milo El Milo en su versión extraterrestre Mega Super Saiyajin Sí, tipo, que no saca temas ya Ya está tan pegado que no saca temas Sí, tipo Escuchamos los pasos de Milo y listo Vos decís que Hay un momento en el que está tan pegado Que no sacás temas No Sí Saca temas Drake, claro Saca temas a Drake Pero saca un tema Sí Y te chupa un huevo Sacar un tema, ¿entendés? ¿Viste que Drake agradeció 0,20 dólares En un substream? Sí, capo Sí Valor Le donaron 0,20 dólares y agradeció A Drake apuesta Pará, ¿y en una apuesta ¿De qué era lo de que se ganó como un palo? En ruleta Jugando a la ruleta Yo me acuerdo de ver un video De que le decían ¿Cuánto valía el outfit de Drake? Y llegaban al millón de dólares ¿El outfit? Obviamente teníamos joyas La joya Pero, o sea El pantalón le valía 2.000 dólares No era Claro, claro, claro Che, qué lindo Qué lindo cuando se pueda Qué lindo cuando se puede Claro, tenés colgado un departamento No, pará, pará Yo siempre sostengo lo mismo Completamente innecesario Si está bueno, bueno Pero eso Los cadenones no me gustan Ya, después de tener el apartamento Capaz que tener un apartamento colgado Te lo banco Pero No, no, no vas a no tener casa Y tener un departamento colgado Eso es un estúpido Hay gente que lo de derecho, obvio Eso es un Es tan emocionante la cadena Mirá acá Puso A Pinfra 2030 Milo J Emilia Iplina Secundando coros En el bajo El mismísimo bello Presentador Lali Alejandro Sanzol En el palco Totó Y Santiago Peñarol Tomando Fernet con autoridades No, no, no Estamos todos Dani Corleto Haciendo los business Con Eduardo Domínguez Chancleta y media Ay, Dios, boludo Es histórico Y se anticapará De ese 0,20 Y sí, obvio, boludo No, vos los puteás 8 pesos Vos los puteás 8 pesos Tiramos un dólar 8 pesos Che, es impresionante calor Creo que el aguazo Vamos a la playa Vamos, me da una paja Es necesario, creo Creo que hoy es necesario Creo que meto ducha Y me duermo Pasa que yo dormiría Pero no hay nada ¿Qué vamos a hacer en la noche? Y yo tengo una fiesta Ah, claro Vos tenés Tengo Que recuperar energía Para Toto ¿Sacás eso del sol? Que se calientan Ya está más caliente Que yo ¿Y hoy de noche ¿Qué se hace? ¿Sos boludos? Ah, ustedes Y puede salir Hay un baile hoy Y a ver ahí ¿Querés seguir saliendo? ¿Y por qué no? Estamos acá No, no Vamos a bailar dos horitas Grucho Dos horitas De dos a cinco Bailamos Yo estoy Obvio Pero que nos quede cerca Acá Sí, el puerto Es primordial Sí, hay que ir Parlando al puerto Y por favor Bailen conmigo Sí, sí Mándense Hay que sacar a todas las morochas Hay que poner a las morochas Y sacar a todas No, no Ya no suena tanto Una vez por noche Suficiente Ya no suena tanto Este Habrá que ir a la playa A jugar fútbol tenis Yo estoy para ir a la playa ¿Ten la red? Y estar No No Tirarte en la arena Vamos mañana a remar Yo ya salí ¿A qué hora? Chiste uruguayo Muy bueno Malo ¿Cómo es la movida? ¿Cómo es la movida? Se entra acá Mañana playa temprano Con la Enseñando Es muy difícil Es muy difícil Remar con esas Es las que has parado O arrodillado Ah, buenísimo Pará, ¿qué hora? ¿No puede ser pasado? Bien pasado ¿Qué es temprano? 10 de la mañana 10 de la matín Pero ahí el sol Me hace suyo el sol Estoy igual Pero bueno, está Yo estoy, estoy, estoy Para ver Nunca lo hice Nunca lo hice En mi vida ¿Vos remaste alguna vez En esas que vas parado? No No, no Sigue en kayak Pero no Che, ¿cómo quedan Las paracaídas? ¿Dijeron? No, boludo Una moto de agua Quiero yo manejar No, pero tirarse en paracaídas Debe estar sarco No, vueltas en el helicóptero Estoy bien El tema, el tema del paracaídas Que no es 100% La posibilidad Que no te pase nada Mejor Porque el agua es igual Es un piso Es un piso el agua Cuando caes así A tanta velocidad ¿La arena? La arena es más todavía ¿Qué te pensás? Que te enterras, boludo Y aportiguás la caída ¿Te morís? O sea, caes donde caes Te morís Te tenés que caer No hay chances De darme en el agua Capaz que podés tener chances Y caes arriba de los árboles Arriba de un... No, no Me mato Pero para... No, no, posto Arriba de un árbol me mato Posto Agarra y continuamos Para el lucho ¿Pero cómo? Porque empieza... Nunca viste la película Es verdad Nunca viste la película Como si fuese ciencia Pero es verdad Empiezan a pegarse en los árboles Y van cayendo a poco Es verdad Ah Aparte me pasó a mí una vez Ya era... Los Andes ya se lo habían consumido Era la personalidad real Era él Era el superviviente Eh... Sí Árboles Pero en un árbol Te clavás una... Si, estamos hablando de... Vás prendido fuego cayendo al árbol Que la otra opción es morir En el agua vos decís que... Si se va muy hondo No, no No tiene nada que ver la profundidad Aparte que no es que caes Si yo no entiendo igual Si estás cayendo en el agua Y ponés las manos así Tipo... Clamadito perfecto No, no podés hacer el crawl ahí No De bomba, ¿no? O sea, a la velocidad que venís No controlás como caes Claro, voy prendido fuego literalmente No controlás como caes No, 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 no No, voy prendido fuego literalmente Sí, obvio No, o sea Depende... No, lo que vamos a hacer antes de irnos Es agarrar una pelota Ponernos nafta a la cabeza Prendernos fuego y jugar Que nos caiga La pija Obvio No, a la pelota No, a la pelota hay que poner el nafta No nosotros Ah, no A la pelota Si lo ponemos nosotros A la pelota Yo no me quiero poner la pelota Si vos querés quedar pelado O bueno Toma nafta, loco A la pelota Toma nafta Bueno, cinco de la tarde Pero esperá que pasen diez segundos al menos Flaco, pará Ya nos vamos A la pelota Eso es el metabó